hello gente bienvenidos a otro nuevo directazo gente directo importante qué tal chepe buenas cifias estaba ya atento ahí es cifias foto no me deja hacer fotos si me da y bienvenidos dice que sube el sonido al stream ya se escucha bien no o sea esto se escucha bajito por ejemplo pero después se escucha más alto verdad el juego se escucha bien creo yo no espero que yo me cago en tu muerto no te caes hombre no te caes voy a estar a julia y a tope hola julis la yula qué tal que si hago de directo después si directo más tarde si con esta en venir lo típico sí pero ahora será pues el capítulo el capitulito del red dead redemption creen que debería subir más el sonido de esto si seguramente hagamos estambul ya veremos si hacemos forma y también luego veremos esta enojada porque está enojada tú en los streaming lo escucha bajo del red dead o sea no sé si debería subirle ahí otro toque en principio tampoco se escuchan cosas que sean así muy fuertes y que si quieren lo subo un toque mira así por ejemplo se escucha perfecto verdad estoy discombo volado o como qué es eso qué es eso discombo leitor le subido otro toque hay al sonido se escucha bien si hace está bien si nos va a ocurrir algo se supone arte y ya lo llevamos ahí tengo una misión justo al lado pues ya que lo tenemos al lado lo hacemos no y haremos esta en otro momento no sabía que tenía ahí una misión sadi adler y tenemos también esta del magnífico la miniatura de esa cosa parece bastante curiosa hace poco viste a edith downs esto también tenemos que hacerlo pero ya que tenemos la misión principal ahí al lado vamos a hacerla que está justo aquí de arriba vamos a ir allá lo del caballo yo no lo entiendo siempre está jodidísimo no sé qué le pasa al caballo pobrecillo sadi adler qué hace pensaba que me iban a matar qué pasa más o menos no me enviaste un video de twitter ok me enviaste un video de twitter ok no tiene que estar trabajando me no más. Cuando vi a Colm swing, no me importa. Yo era una mujer maravillada. Sabes lo que hicieron a mí. ¿Y a mi esposa? Eres el único de estos tajos a la que confío. Tengo que hacer esto. Te ayudamos. Te diré, lo haré. Pero hay algo que puedes ayudarme con. Abigail, Jack, John, asegúrate de que lo hagan. Quiero decir, todo esto es casi terminado. Pero cuando el tiempo viene... ¿Pero cómo lo dices? Cuando el tiempo viene, ayuda. ¿Qué dices? Quiero decir, ayuda a ellos a escapar. Cuando yo... ¿Sabes tú y yo? Nosotros somos más huesos que la gente. Pero ellos... Ellos... Ellos podrían... Lo sé. Por supuesto que lo haré. Si, 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 si. Gracias, Arthur. Ok. Vamos. Vamos. No. Por Facebook. No. Me ha mandado un video de twitter. No. gente hoy viene estén atentos porque puede ser que ocurran cosas me habían avisado que en unas cuantas misiones puede ser que ocurra algo otra vez el ciervo este por qué qué significa el ciervo la morra por killen hey you seen anything down there yeah i think there's a bunch of them down there i'm mostly drunk for one of them that fella with the beard him he's mine okay o sea se supone que los que quedan de los otriscol quedan aquí no real plan de no como me ha tomado y está a woman pues se puede venir no por el chat de mensajes directos o sea si me los mandamos por twitter ah atrás qué está pasando alguien se está quemando tú como ha gritado entonces estos son los últimos otriscol hay que armentarlos vamos 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 oye de que esto es que no mueran qué pasa ¡Vamos! ¡Ah! ¡Estoy en la zona! ¡Aaah! ¡Esto es un shooter! ¡No sé si ella es un shooter! ¡Por favor, que lo estoy inventando! ¡Uy, como va la tía, chaval! ¡Divard! ¡Hay un shooter en la hiela! Bueno, he cambiado de revolver. O sea, esta es la última matanza que le vamos a hacer, ¿no? ¿Los dos Driscoll? ¿Se escucha muy fuerte ahora? ¿Cómo se escucha? Bueno, se escucha muy fuerte. Eso que me dijo el Sifia creo que fue un poco locura, ¿eh? Y se me ha petado esto. Creo que el Sifia se ha motivado, ¿eh? Con lo de cambiar el sonido. Sí, 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 sí. He visto lo del sonido, creo que se ha pasado un poco, ¿eh? Con lo del sonido. Pues lo veré cuando pueda, Yuli. Sí, 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 sí. He visto una barra de sonido y se escucha muy fuerte. O sea, así se escucha bien también, pero no tan tan fuerte. ¿Verdad? Mira, la tía está súper cabreada, ¿eh? ¡Dios! Me ha reventado, tú. Tengo que tomarme algo, si no me van a matar. No hay que hacer eso. ¡Eso, Sadi, matalo a todos! ¡Mátalos! ¡Mátalos! Pilla esto. Pero la arma, la arma, la arma. Pílala. El que va con barba dice que es para él. O sea, para ella, perdón. ¿Cómo puedo ser tan malo? Ese es el de la barba. Este es otro. Toma. Ese es el de la barba. ¿Estás sola? ¿Estás sola? ¿Estás sola? Es que se fue sola. ¿Estás loca? Tiene que estar arriba. ¿Por qué vas tan lento? No. Toma. No. 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 O mucha Bueno, y todos los cuerpos que hay, ¿y tú? Bandas enemigas Has descubierto la guarida de una banda Ok ¿Y esto dónde se supone que está? Pero se supone que ya nos hemos cargado a los últimos Que quedaban de los Odriscol ¡Ajá! ¡Casa recompensa! No me lo puedo creer Y esto es por la parte de aquí A la izquierda Ok Ok Cuidado que van a venir los que hacen recompensa Hay un montón de cuerpos que salen ahí en el minimapa Que son los que tengo que saquear A ver, es que no es necesario, ¿sabes? Pero... Saquearles a todos, ¿no? Aunque a lo mejor alguno tiene cosillas Venga ¿Otro? Me ha bajado Eso es por matar al caballo, creo yo Pasamos unas máquinas Hay que sacar armas de aquí Carabina y repetición Puede ser que sí Que sea lo mejor Y un sniper Creo que podemos irnos, ¿eh? No hace falta sacarles a todos Suficiente Es que como se ve A lo mejor algún día podría streamear el online de este juego Primero me molaría hacer la campaña Y luego ya se verá Eh... Ya me tomé mi vitamina Ojo Ah, este es el que necesitaba ayuda con las fotos Podríamos ir ahora Así me gusta Yuri Tómase las cosas que necesita Bueno, el honor está ahí a full Realmente estas misiones secundarias No son tan necesarias, ¿no? Vamos a esto al lado No sé si hacerlo Supongo que sí, ¿no? La misión del águila voladora esa A saberla que se lía Y ya luego veremos Lo que ocurrirá No sé si ya tengo dos misiones principales también Vamos a hablar primero con este tío que está por aquí Pues a este A este ya lo ayudé una vez Hola 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 ¿Cómo estás, señor? Ah Morgan, señor Morgan Lo lejos Lo lejos Lo llejos No es como el Conocer Lo que pensaba Esto es pueblo propio de Dios Y creo que Estoy en un laboratorio ¿No? Oh, no ¡Voan, espero que no! ¿Qué intentas das a grabar de fotos? ¿No? ¿Tú más 양es del jajito? No Por ¡Voan! Ya, realmente ¿No te lo intentan Oh, espero que no No te lo jodes Acabas mi pizza en adelante Estaba ahí. Pensaba que estaría seguro, debido a que el viento. Sí, claro. ¿Has conseguido atrapar al wolf menos inteligente del mundo? Bueno, yo... Yo quedo con ti un tiempo. Si cualquier cosa viene, te protegeré como necesito. Tú eres un señor. No me conoces muy bien. Para mí, eres un señor. Normalmente, soy peor que los lujos. ¿Tienes muchos años de los lujos, señor Morgan? Claro. Pero nunca has comido. No por la falta de intentos en su parte. Hace tiempo, me ayudé a un amigo desde que se desvanece. Normalmente, no son grandes fans del hombre. No los culpables. Me tampoco. ¡Shh! Aquí hay una. Parece que hay una compañía. Sí, sí, ahí están. En los árboles. Ahora, no hagas nada. Voy a tomar algunas fotos. Venga. 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 No hay un hombre en el frame. Pensan que es escala. Sí, sí. Venga. 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 Max. Una vez. ¿Lasas hay una muy bonita? ¿Estás? Toma. Toma. Menos como que he disparado, ¿eh? Si tú mismo dijiste que se viene el lío, ya lo sabías. Se veía, ¿eh? Hola, Cristian Araujo, vas a estar FK, dale, dale. Creo que ha sido lo mejor, ¿eh? Ya hizo unas fotos, así que fue lo importante. Nos iban a reventar. Vale, fue una misión rapidilla realmente. Entonces solo queda otra misión por ahora. Otra misión principal, que es la de Águila Voladora. Y no la tenemos tan lejos, ¿eh? O sea, está en una buena distancia, pero no está tan 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 lejos. Desapareció la misión de aquí de arriba. Bueno, también te digo, esa tía era un poquito pesadita. Pero bueno, que si desaparecen no pasa nada, ¿eh? A lo mejor otro día sí que se podrían hacer todas las misiones principales, pero complicado, ¿no? Tiene mucho contenido el juego y es verdad que a lo mejor puedes hacer un montón de cosas, pero uff. Complicado, ¿no? Pero de cualquier manera hemos hecho un montón de misiones principales. Tenemos el honor muy alto. A ver. Eh... Esto para el caballo. Sí. Buena tía. En principio no tengo ninguna misión secundaria más cerca, así que vamos a ir a la misión principal. Vamos de principal a principal. Eh... Puede ser que dentro de poco se líe, gente. Sí, sí, sí. Estamos yendo de principal en principal. Estamos avanzando bastante en la historia y pueden ocurrir cositas interesantes, gente. No tengo sombrero. Tengo una máscara, pero no. Yo creo que no mucho tiempo vamos a llegar, así que tranquilos. Disfruten del paseo. Disfruten de lo gráfico, de la naturaleza, de los animales. Es verdad que nunca más supimos nada de Mary. Bueno, no. Dijo que se ilusionó y no sé qué, y que me devolvió el anillo y que se iba. No sé si se podría haber hecho alguna otra misión con esa tía, pero... Yo recuerdo que me había mandado algo, creo yo. Pero después no me salía ninguna misión, por lo tanto me quedé un poco rayado. Aunque a lo mejor podría haber visto mi inventario y las cartas, porque seguro que me había enviado algo. Seguramente. Vale, hay que ir para arriba. No sé si realmente comerme todo el camino... Bueno, sí, me tengo que comer todo el camino principal por las piedras que hay. Unos desenlaces de algunas historias podrían haber salido mejor. Decisiones. Decisiones. Bueno, decisiones. ¿Cambiado o no? Haber hecho alguna otra misión. Que era a lo mejor más de historia. Y yo creo que esas ayudan. No se han aceptado ayudarles. Así que eso también influirá en la historia y supongo que para bien. Porque abajo se ve la barrita esta del honor y ya está en blanco. Y realmente la historia la puedes hacer en... En honor malo. O sea, en la parte roja. O sea, hacer una mala pelusura. En vez de ayudar siempre. Aquí también hay finales diferentes. Creo que... Mira, por ejemplo. He hecho alguna ayudita a alguna persona. Que me ha salido ahí a los randos. Que dice en plan. Dóname. Para la construcción de algo. Y se supone que van a hacer una placa con mi nombre. Cosa que aún no he visto, eh. Una placa con mi nombre en una ciudad. Que contribuía a la construcción de un edificio. Y eso por ejemplo. Si lo haces. Que encima no te marca que es una misión ni nada. Sino que te sale un personaje y te habla. Y tú decías. Aceptar ayudarle y tal. Y eso puede ser una. Una animación. Extra en la historia. Y por ejemplo. También se fue uno del grupo. Y a lo mejor. Si hubiese reaccionado de otra manera. O sea. Si no hubiese tenido buen honor. Y este lío. ¿Quiénes son los malos aquí? Vale, vale, vale. Que se peguen ellos. Yo no quiero saber nada. O hay que ayudar a los blancos. Creo que los rojos son los malos. No se me nodrisco el eso. Otros. Mira, les he ayudado. No se si eso fue buena idea. Pero finales diferentes no se si habrá. Pero animaciones diferentes de por medio creo que si. Mira, me han dado honor y todo. Que grandes. Pero parecían a lo mejor casas recompensas o algo a esta gente, ¿no? Mira, mira. Otra vez. Tengo el honor al máximo. Por haber ayudado a esta gente está al máximo el honor. Está a la punta de la derecha. Bueno. Supongo. Vamos, chica. Sí. Es principal. Es por lo que me habían dicho, eh. Puede ser que salga esa plaquita con mi nombre. Bueno, con el nombre del tío. Del Arthur Morgan. El edificio. Pero es que aún no sé cuál es el edificio. Así que. Principal. Dudo que sea en esta siguiente, pero no sé. No sé si esta siguiente es muy importante, eh. En principio creo que sí. ¿Qué pasa? ¿Otra vez? ¿Vale? 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 Ah, esto es Valentine. Recuerdo este sitio, sí. El primer pueblo. No. Otros ahí liándose también. Mucho lío. Mucho lío en general. Hace mucho tiempo que no vengo a este pueblo. Ah, atrás hay una misión también. Una persona desconocida. Dice ahí, ¿no? A ver. Aquí puedes conocer a alguien. Vale. ¿Puede ser importante? Qué brillante se perculó el caballo. Será porque ha llovido. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Vale? 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 ¿Qué te has de mí? ¡Suscríbete una botella en mi cabeza! ¡Como William Tell! Esto se está malo. Muy malo. El hombre es un moron. ¡Suscríbete una de mí en vez. ¡Soy el bravo! No estoy malo. No estoy malo. Pero... No voy a mentir. No quiero hurtarte a ti, chicos. No lo sé. 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 Estos chicos son ridículo. Qué asqueroso. Sí, mía. Qué burro. Madre mía. ¿Esto qué es? No penses demasiado sobre eso, Joss. 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 Que celestial es total el centro de las batallas para Familia pues condiviaré, joss. Sonny, ¡Vámonos! ¡No hay nada que preocuparse! ¡Sí! ¿Te imaginas? Le meto un tiro a uno. Estaría increíble. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sílense, Blackheart! ¡Suscríbete al rech! ¿Estás derrangedo. ¡Suscríbete, señor! Mi botella es brains, si lo le puse. Al menos tengo brains. ¿Estás listo? ¡Suscríbete al rechazo! ¡Suscríbete al rechazo! ¡Suscríbete al rechazo! ¡Excelente! ¡Uff! ¡Ahora hazlo mientras salgo! ¡Hazlo mientras volví! ¡Suscríbete al rechazo! ¡Suscríbete al rechazo! ¡Suscríbete al rechazo! Creo que yo y la señora hemos tenido suficiente. ¡Oh, no te culo, señor! Este hombre, también, si pudiera. ¡Suscríbete al rechazo! ¡¡Suscríbete al rechazo! ¡Suscríbete al rechazo! ¡Gracias! Ahora, hermano, voy a caminar a Helen a casa. No nos sigues. Ella tiene una doña adolescente, y yo creo que a la vez de ustedes pueden finalmente terminarla! ¡Helen! ¿Eso creep les cuesta? ¡Uno! ¡Vamos! ¡No, aquí no! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Io y la van de Lizard! ¡Pero, mi angel, no agreguejamos a los dos juntos! ¡Hoy! ¡Tienes tu vida! ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mátalos! Imagina, me cargo a los dos. O me cargo a la tía de repente. Puede ser que puedan cambiar las cosas ahí. No, eso creo que es imposible, ¿eh, Cristiano Araujo? Creo que eso sí que... 10 días creo que sí, eso sí es imposible. Eso es mucho, ¿eh? Estaban loquísimos esos tíos, ¿eh? Eran hermanos gemelos. Los dos enamorados de la misma tía, ¿o qué? Nada, se fue con los dos. Jejejeje. Jejejeje. No sé qué podría haber ocurrido si me cargaba la tía, ¿eh? Seguro que... Seguro que esa misión tiene cosas preparadas. Mira, la Yulis lleva ya un montón de watch time también, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Ostras! Están ahí de arriba. Grande Yulis. La Yulas. En verdad, vamos a ver si le podemos hacer algo al caballo que le pueda ayudar. Cepillar. Cepillar. Vale. ¿Cómo se cepilla este? Dándole a la B, a lo mejor mucho, ¿no? Sí. ¿Verdad, chica? Pueblo. ¿Verdad? Y empieza justo a llorar. No, esto es lo van a liar aquí, ¿ok? ¡Pues bien que nos acompañe. ¿Qué pasa? ¡La rebelión! El sabor de... Corridia y integridad. Es una hermosa cosa. ¿Qué todos haces? Un ojo por un ojo. No empezamos esto, Arthur. ¡Los lo hicieron! ¿Nos? ¡Esto no es nuestro peor! ¡Eso es! Lo que sea que estés planteando. No es una buena idea. ¡Los quieren que te pegue! ¡Nosotros no serán muertos! ¡Nos vamos a caer a algunos de ellos en el valle! Desarmarlos, targarlos y descargarlos. Y les enseñarles de dejar a estos chicos solo. ¿Tienes energía para Frank? ¡Vamos, Arthur! Solo mezclarle la nariz de la nariz de San Juan. Necesito que ayudarme. ¡Muy bien! Siempre liándola tú. Además, es perfecto. Las personas verán a estos chicos. No nos notarán y piensan que nos quedan. Todo el mundo culpará todo por el problema indiano. Y desaparecerán hacia el río. Pero primero tenemos que caerlos en este camino. ¡Ajame a dinamizar estos árboles! Así que... ¿Estás usando? No, señor. No. Nunca. Pero... Es muy beneficioso. Es un problema mutuo. Es un problema mutuo. Es un problema mutuo. Y descargarle al otro. Estos son buenos personas. Pero... su situación es muy compleja. No nos ayudamos. Claro que nos ayudamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Como diga el Dutch. Coge la bobina. Vale. Cogemos esto. ¡Que terrorismo! ¡Que terrorismo! ¡Que terrorismo! ¡Que terrorismo! ¡Que terrorismo! ¡Voy a plantar el dynamite y tú a la rueda! ¡Voy a matar! Oh, entonces cuando pisan aquí a lo mejor... ¡Pum! ¿No? Entiendo yo. Dale, Yulis. Supongo que esta misión a lo mejor no es tan importante, pero la siguiente puede ser que sí. Por si quieren, están atentos por lo que pueda llegar a ocurrir. Después de todos esos años, difícil de creer. Oh, pero es peor el peso. ¿Vale? Mira a Julián y también en YouTube. ¡Gracias! ¡Hola! ¡Jejejejeje! ¡Jejejeje! 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 ¡Quieres! ¡Vuelve aquí! ¡Ok! ¡Vamos, Arthur! Pobres árbolitos. Ve, estos sí que son inocentes, los pobres árboles. Mira, estos han puesto la cosita de estas. Me las voy a poner yo también. Por si acaso... Tendría que recortarme los pelos, ¿eh? ¡Claro! Creo que veo un movimiento en la distancia. Todo esto está conectado aquí, ¿verdad? ¡Esto está conectado aquí, ¿verdad? ¡Detonar! ¡Detonar! ¡Vale, hay que esperar! ¡Vale, hay que esperar! ¡Gracias! El patrón es mucho mayor de lo que pensábamos. ¡Ja, ja, ja! ¡No te preocupes! ¡Es una buena cosa! Ojo que se puede liar, ¿eh? Ok, ese es el señal. ¡Aquí vienen! ¡Están bajos y quietos! No sé si has dicho a Gary para Gary o a los fines de semana, como siempre. El sábado y domingo, en principio. ¡Ostras! ¡Los que son, chaval! Como dije, solo vamos a darles un poco de miedo. Ahí están. Parece que más que pensábamos. ¡Está bien! Solo estamos aquí para hablar. Y administrar un poco de humillación de vieja vieja. Te lo ganaste, hijo, al menos. Espera por mi liderazgo, hombre. ¡Todos, quédate calma! ¡Tenemos la mano superior aquí! ¡Ok! ¡Han pasado la primera carga! ¡Ostras! Ah, bueno. La dinamita. Ah, bueno. Pueden cerrarlos. ¡Nos no necesitan ser hurtos! Tu humillación de nosotros ha pasado bastante. ¡Esto no es una buena idea! ¡Puede tus armas! ¡Estás haciendo un error, chaval! ¡No! ¡Estás haciendo un error! ¡Puede tus manos, soldado! ¡Puede un poco de humillación! ¡Y dejaste a estos chavos solos! ¿Quién eres? Un ciudadano preocupado. ¿Es así? ¿Por qué? ¿Puede tu me? ¡No, no, no. ¡No, no, no. ¡Puede tu mi hermano! ¡No, no, no! ¡ haven solo! ¡Solidio! ¡Solidio! ¡No, no! ¡Lo veis! ¡Puede tu mi hermano! ¡Vaciendo a este! ¡Vaciendo a este! ¡Un ciudadano es un ciudadano! ¡Solidio! 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 La que estoy usando es la que no es, pero por qué se me ha cambiado. Madre mía. ¡Eso te gusta! ¡Eso tío 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 tío! ¡Es la armada! Es un regimen de chefs de pastra y culos. ¡Cuidado tu madre! ¡Todos de ti! ¡Pate lo que puedas! ¡Y luego vamos a salir! ¡Miramos ahora! ¡Tenemos que ir ahora! ¡Searcha a estos hombres rápido! ¡Y luego vamos a ir! ¡Eso es loco! ¿Por qué no estamos fuera de aquí? ¡Eso es loco! Estamos locos, ¿eh? Sí, sí. ¿De repente no tener ahí Wettstein? ¡A tener ahí un montón! ¡Qué locura, Cristian Orebujo! ¿Tienes algo? Sí. Algo pobre de Nueva Jersey. Estos chicos no es el problema. Son solo niños. Continúe a mirar. ¡Toma! ¡No la queríamos liar! ¡No quería Dach esto, pues! ¡Toma! ¡Toma! ¡Todos! ¡Lleguen sus manos abajo! ¡Vamos a salir de aquí! ¡No! ¿Por qué quieres hacer esto? ¡Vamos! ¿Estás bien? Creo que sí. ¡No pagas por eso! Por pelear con los que no eran. O con los que no debíamos. ¿Qué hacemos aquí, Dutch? ¡Esto es un montón de hombres! ¿Crees que te ayudas a esos malditos? ¡Estás terminando de ellos! ¡Y ellos te guardan todos! ¡Tengan a los malditos, Arthur! ¡Tengan a ti! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué me acaba de ocurrir? Sí, en serio, Christian. Grande, grande. En verdad, nos lo habías dicho. Avísalos, avísalos. No sé, el cumple. Sigas a estar en el Steam. Y te lo cantamos al cumpleaños. ¡Vamos! Madre mía, tú. Antes me comí esto, tú. Un bombazo. ¡Qué manchujuris! ¡Vamos! 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 ¡Tengan un cañón! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está Peeta? Bueno, enviando a rodillas de la fortuna que tenemos que irnos. Pero ¿dónde está Peeta? ¿Habaste muerto? Madre mía. Ya veremos ahí a Cristiano Araujo. Yo cuando es el cumpleaños de la gente suelo felicitarles y tal. Es verdad que por ejemplo he puesto a veces la canción en el feliz cumpleaños pero después cuando he resubido los directos a Youtube me sale derecho de autor. Me pide con copyright. Ok, vamos a desmontar aquí. No nos vamos a llevar los huesos a este camino. Ok, vamos a seguir con la mano y intentamos venderles un poco de aceite de olio. ¿Te piensas? Es todo lo que tengo. ¡Suscríbete! ¡Ostras! Eh, vale. Eh, dale, dale. Vale, sí, supongo que lo vamos a espantar o no, supongo. No sé. ¡Vaya lío! ¡Nada, nada! Hay que huir. ¡Ufff! ¡Que bien nos hemos conectado! ¡El caballo este por qué no se va! Si lo habíamos espantado. Eh, ¡Ostras! No lo había visto tú. ¿Dónde está la gente? ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Dónde está la gente? ¡Ostras! ¿Dónde está la gente? ¡Ostras! Se puede hacer en primera persona, eh. Primera persona de esto también. Cuidado, eh. Está interesante. Pero mola más verlo en tercera persona, ¿no? Creo yo. ¡Mira! ¡Mira! ¡Están las 5 de ahora! ¡Vamos, hay que matarlos a todos! ¡Mira ahora! ¡Hay demasiado, Arthur! ¡Mira! ¡Mira! ¡Estás muerto! ¡No sé cuánto tiempo podemos esperar! ¡No se puso! El juego acaba aquí. Estaría bien, ¿no? En una emboscada morimos, tal. Buen final, ¿no? Je, para el tuyo aún queda, eh, Yuri. Para el tuyo aún queda. ¡Yo! ¡Soy con mi cabeza! Bueno... ¿Qué es eso? ¡Puede que se mueva las manos! ¡Puede que se crea de que se mueva las manos! ¿Ok? ¿Ok? Se van a tirar. Tengo un plan. Esta es una buena. ¡Hola! ¡Oficios! Mantén las manos arriba y vengan aquí. ¡Vengan las manos arriba! ¡No acaso! Mantén las manos arriba y vengan aquí. Vengan aquí. No podemos hacer eso. Tu hombre. Estos hombres que se mataron. Estaban buenos hombres. Estás luchando la naturaleza, Capitán. ¡Vengan aquí! Pregue a mi amigo, aquí. Mi toda la vida... Estoy tratando de luchar contra. Es un desastre. Veo eso ahora. Es un desastre. No puedes luchar contra la naturaleza, Capitán. No puedes luchar contra la naturaleza, Capitán. No puedes luchar contra el cambio. No puedes luchar contra la naturaleza. ¡Pum! Esto es increíble. Escapamos... No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. O para el momento... ¡Pum! ¡Ven! Aquí! ¡No hay nada más! Me suena, ¿no? O cerca de aquí. ¡No se pueden poner links en el canal, se censuran! ¿Estás bien? ¡Qué maldito! Lo sé, pero maldito es lo que necesitamos. Oh, solo nos escaparon del caos. Los flujos de eagle deben haber sido tomados, tomados o matados. Bueno, no podemos ir a encontrarlo. No, no ahora. Charles, nos enviaremos. ¿Dónde está? Probablemente estén en el caos. Llegué. Voy a decirle. Usted resta. Luego vamos a encontrarlo en la reserva. Vamos a hacerlo, hermano. Puedo sentirlo. ¿Faith, Arthur? ¿Tienes la fiesta? Creo que esta siguiente misión es importante, ¿eh, gente? Uy, ¿qué he hecho? Vale, no sé si puedo llegar a cocinar algo. Estaría bien poder cocinar algo. ¿Qué? 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 come, come. Bien, perfecto. Pues ahora, gente, estén atentos porque esta siguiente misión puede ser que sea importante, porque me habían dicho que en tres misiones era una misión importante. Hemos hecho dos. El hijo del rey se llama esta misión. Charles Smith. Ok, que es la misión del padre, ¿no? Supongo. Ok. Trámulo magnífico y tal. Vamos a ir a la principal, que no estamos muy lejos. Vamos a ver qué nos depara en esta misión, porque puede ser importante esta, ¿eh? Puede ser importante. ¡Vamos allá! Vamos a ver qué ya ocurre. Es verdad, debería haber desmontado el campamento. Es verdad. Debería haberlo hecho. Ahora sí se nota que va más FPS, ¿no? Antes estaba como yendo un poquillo mal. El Nightbot ese sí que no banea, ¿eh? El Nightbot no. Bueno, es el que suele meter, el que suele meter creo que es el Streamlabs. O el Nightbot también, no lo sé. A lo mejor ambos. Supongo que el tío a lo mejor estará cabreado y quiere salvar ahí al hijo, ¿no? Pero capaz que esté muerto a lo mejor o algo. Que se lo hayan cargado. Mira, justo aquí al lado hay nieve. Me gusta la nieve. I like snow. Y esa montaña ahí de arriba me recuerda un poquito a Heidi, por cómo se ve. Una montañita que hay ahí de arriba a la izquierda. Mira cuántos animales y todo. Es que así el juego parece vivo, ¿eh? Y da mucho gusto jugarlo. Increíble como se ve. A lo mejor algún día te meto un tiro, ¿eh? Lo que ha dicho. No me esperaba esa reacción. Y encima en español. Pobrecito. Qué cabrón hacerte, tú. El ciervo aparece cuando el karma es bueno y el coyote cuando es malo. Oh. Lo acabaste de buscar o algo, Yuli. Ya sabes tú más que yo. O sea, parece un coyote si el karma es malo. O sea, el honor. Digo, entiendo. Sí, le voy a dar. Vale, vale, vale. Yo pensaba que tenía algún tipo de sentido. O sea, tiene sentido, ¿no? Pero... Si eso determinará en algo. Es que sí, mira el honor. Es que lo tengo en blanco. O sea, pero al máximo, ¿eh? Que me dieron un logro y todo. Seguro que hay un logro también por tenerlo al máximo negativo. Molaría pasarse otra vez el juego, pero al máximo negativo, ¿no? O sea, ser un cabrón, pero muy cabrón. O sea, no ayudar a nadie. Por ver qué llega a ocurrir, pero... Uh. Mira, esto no lo he visto nunca. Qué bonito. Y aquí hay un animal legendario, por lo que parece. Mientras que no digas spoilers. Jajaja. Ah, lo tiene. Vale, vale. Si... La cámara es significando algo. Vale, vale. Sin spoilers. Ya lo veremos. Jajaja. Que ya que estamos cerca del juego, ya lo descubriremos, ¿no? Lo descubriremos tarde o temprano. Bien. Tengo algo así. O sea, un poquito más que da. Hola, Charles. Gracias por venir. Sí, Charles. Vale. El chief. Es... Es muy... ¿Para que puedas hablar con él? Sí. Sí. Es muy bueno. Él está en su tienda. Chau. Esperaré por aquí. ¿Hola? Ven aquí. Señor Morgan. Estoy muy feliz de que pudieras hacerlo. ¿Cómo estás? Mezco. Mezco. Mezco es malo, pero... todavía es mi vecino. Mezco. 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 ¿Cómo es tu padre? Mezco. Mezco mucho tiempo, que es bueno para nosotros. Mezco probablemente desea lo mismo que me. No. No mezco de eso. Mezco. 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 No hubiera sucedido si no hubiera sido para Dutch. No es solo para Dutch. Todos fuimos con ello. Él vio a Eagleflies quemar. Y le quemó las flames. Él no ayudó a esa tribe. Él ayudó a su destino. Y con el honor. A lo mejor cuando termine el juego, a lo mejor me lo puede llegar a decir. Como curiosidad. No lo sé, Arthur. La caja de la caja está en una situación difícil. Y eso es para Dutch. Tengo que probar. Al menos estoy llorado. ¿Te sientes eso? Hay llorado en el camino. Sé. Cuidado. Charles. Si fuera mal ahí. Puedes salir. Tienes más que perder. No. Vamos. No comienzas de hablar así. Este niño sabe que van a morir y cuentan como que las vidas de los demás son como mejores, ¿no? O que se merecen algo mejor. Esto es bastante malo. Bueno, esto va a ser peor. Oh. Arthur. No. No. Ellos no lo hicieron. ¿Y qué con los chicos de Calendario? Ambos mataron tratando de escapar a Blackwater. Un par de más pesados de malditos que nunca hubo. Y eso es todo lo que siempre fueron y serán. Estos son felices. Estos son felices. Tienes la oportunidad de hacer algo mejor. Mi opinión es que es por eso que estás aquí ahora. De todas formas, mantén tu cabeza fuerte. Estamos cerrados ahora. Ok. ¿Morirá alguien en esta misión? Ostras, ¿te imaginas que muere esta hora? Esperemos que no. Pues como vayamos a perder ahora otro, cuidado. A lo mejor alguien cae en esta misión. Uh-huh. Sí. Pero podríamos ayudarnos con descargar en ahí. El Rainsvald me dijo que había alguna retalia después de la reunión con el Colonel Favors. Algunas mujeres se han tomado. Los abuelos se han batido. ¡Los malditos! Sí. Esto no va a ser bien. Ahí está. Bueno, a lo mejor hay que repartir amor, ¿no? Bueno, a lo mejor hay que dejar los caballos por aquí, ¿no? Bien. Esto debería ser divertido. Vamos a escondernos y esperamos hasta que se oscura. Por aquí. Vale. Se puede venir, ¿eh? Aquí se va a liar. Creo que esto es todo. Ah, creo que es todo. Hay que mantenerlo quieto. Voy a intentar encontrar un camino adentro. La principal cosa es que no nos escuchan. ¿Estás listo? ¿Ahora? 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 Culpeuta. ¡Ahora! Espero que estaremos en y fuera antes de que vuelvan a volver. Hay dos guardias en frente. Si tomes uno, tomo el otro. Bien y quieto. ¿Estas bien, Arthur? El cerebro, no se ve. Ok, vamos a hacer camino hacia atrás. Quedamos a la pared. Cuidado. Ok, vamos. Bien. Continuamos. Quedamos. Quedamos. Tengo dos más en frente. Uno aquí, uno en la torre. Dejamos uno cada vez. Ah, vale. No se como se cancelan los disparos de flechas, la verdad. Este es el lugar. Pero estamos yendo muy bien. Vale. Pues sí tiene una cuerda. Oh, qué máquina. ¡Ostras! ¡Cuidado! ¡Que te caes! ¡Cuidado! 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 ¡Hay un guarda que viene! Vale. Ah, lo va a rajar, vale. O sea, yo no hago nada, ¿no? ¡Vamos! 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 Bueno, esto es doble kill, ¿no? Como con esta escena así, lloviendo y todo, cuidado. Otro en adelante. Uno cada, lo mismo que antes. Buena trabajo. Cuidado. Cuidado mientras cerro la torre. No, vamos. Otro en adelante. ¿Tienes el? Tengo este. Es que se quedan tiesísimos, ¿eh? Se quedan tiesísimos para yo hacerle ping. Y darles amor. Porque es importante dar amor. Es importante. Siempre hay que dar cariño, hay que dar amor para ser felices. ¿Qué es? Yo me voy a saltar un intento de distraerlo, ¿vale? Me voy a saltar una lámpara o algo así, para que caiga al suelo, dice. Voy a la pasarela, ¿vale? Vale. Pero que tengo que ir ya. No me verá este tío, a lo mejor si paso por detrás. Ah, ahora. Vale. Disparo en la lámpara. Disparo en la lámpara. ¡Fuego! 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 ¿Cómo que qué haces, Arthur? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Pero si es lo que me ha dicho. Pero si es lo que me ha dicho y yo le he hecho caso. ¿Hola? Hola, buenas tardes. ¿Qué tengo que hacer? Cargarme al de arriba, a lo mejor. Cargarme al de arriba, a lo mejor. Encima del montón de madera. Pero si lo hice antes. No tengo por qué ir a la pasarela, ¿no? ¿Me puedo quedar aquí y ya está? ¡Para! ¡Para! ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? Vale, nada. Liada mía. Vale. O sea, hay que hacer eso y luego bajarla. Es que el tío se ha metido en algún sitio raro. Vale, vale, vale. Hay que bajarla. Lo de ir a la pasarela era un poco random, ¿no? Porque lo hice antes así y me descubrieron, ¿no? Por lo tanto, el juego no sé si se ha fumado un burrito. Pero si no he hecho nada. Pero, 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 pero. ¡Hola! 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 No voy a ir a la pasarela! ¡No voy a ir a la pasarela! Realmente, no tengo que ir a la pasarela, ¿no? Esta, 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 y, esta, esta, esta. Es que no puede ser como ellos dicen. No puede ser No le voy a hacer caso Voy a tirar la lámpara Y espero Quizás es la otra ¿Hay otra? Creo que no, ¿eh? O sí ¿Qué otra puede ser? Intento disparar una flecha A la lámpara que hay Encima de ese montón de madera Para provocar un incendio Es que me dice Ve a la pasarela Sí, muy bien ¿Y ahora qué? La única lámpara que hay Encima de un montón de madera Es esa Vamos a ver Vamos a darle ¡Boom! Me quedo escondido Vale Ahora escond... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Qué hago? ¿Cómo que? ¿Qué hago? ¿Entonces cómo bajo? Me dice Baja Pues cómo bajo ¡No, no, no, no! A lo mejor tengo que reventarme a este Me lo tendré que bajar Vamos a intentar bajármelo Así no me tocan las bolas Así no me tocan las bolas Gracias 새 No, a lo mejor era eso Todo al lado, ¿no? A un lado Es que los guardias los tiene enfrente, o sea, entramos como si nos diese igual todo. ¿Arthur Morgan? ¿Es tú? Vale, vale, ahora sí. Me tenía que bajar entonces al otro tío que estaba ahí al lado. Por eso se me estaba repitiendo todo el rato, por ese tío. No, es que me dice véala a eso, pero claro, no sabía si cargarme al otro tío, ¿sabes? ¿Tu padre nos envió? ¿Mi padre? ¿Te dijo que te vayas y matar a guardias? No, él no dijo eso, ¿eh? Claro que no. ¿Estás bien? Claro, disfruta de ser torturado. Cierra la mente. Si lo digas. ¡No! Estoy bien, estoy bien. Ahora sí se lia. Ahora sí se va a liar. Pues al final sí la tiramos a tiros, ¿eh? ¡Liamos a tiros! ¡Pum! 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 Bueno, tengo casi ni balas. ¡Toma! ¡En el brazo! ¡Toma! ¡En el brazo! ¡Toma! ¡En el brazo! Es algo triste. Bueno, mejor en esta aún no ha acabado, quién sabe. No, no le llegan los disparos. O si no, a base de flechazos, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma! Recuerda ver una caja en una de las paredes cuando le trajeron el final. ¡Toma! Debe haber fijado... ¡Arte! ¿Toma con esto? Sí, pero... ¿Cómo? Oh, eres Mayans, ¿verdad? ¡Grande! Espero que esté todo bien. Ok. ¡Vamos! ¡Andé! ¡Vamos! 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 ¡Usted es mejor de esto! ¡Vamos! ¡Usted es mejor de este! Perfecto. ¡Salió el trailer del GTA VI área y bienvenido! ¿Qué pasa? ¡Ostras! La verdad es que el trailer se ve ahí súper realista. Pero a mí me gustaría ver gameplay. ¡Ostras! Por ver cómo es. Porque lo que sí ha habido es como mucha cinemática. Lo que me da curiosidad es el gameplay. Pero supongo que eso más para el año que viene, creo yo. ¡Ostras! ¡Cuidado! Vamos. Tenemos que escaparra. ¡Vamos! ¡Ostras! Pero... El Arthur Morgan... El Arthur Morgan está loquísimo. Por poco se lleva el caballo del compañero. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que le va a meter un tortón. ¡Rila! ¡Rila! ¡Fiesta! ¡Toma! ¡Ostras! ¡Como ha salido volando tú! ¡Como voló, no? ¡No! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ostras! ¡Cuidado! ¡Con el arco! Otra vez se me ha liado, y dale provechito ahí, come come, yo lo vi anoche porque justo a cerrar el stream y justo pum sale el trailer, me la han liado, no me he fijado en la vida que tenía, a lo mejor tendría que comprar comida, comprar comida y munición, para algunas Ah, 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 a mess Aargh, ah, you're up against the U.S. Army Las canoes están cerradas. Están en nosotros, ¿no? ¡Hace algo! Vale. Buf. Creo que voy a usar la Lancaster, ¿eh? ¡No! ¡Vámonos! ¡Sube! ¡Sube! ¡No! 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 ¡Me voy a matar! ¡Vamos! ¡Vamos! Vaya! Uy, 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 uy. Cuidado. ¡Aquí está bien, por favor! Dale, dale, que al final me van a matar. ¡Remedio, remedio! ¡Come, come! ¡Cómete algo, judías! ¡Cómete algo, judías! ¡Un otro lado! ¡En la izquierda! Sí, creo que esa es la cuenta del mayo desde ahí en YouTube. ¡Ostras! ¡Un grande máquina de intergaláctico! ¡Ay, Dios mío! ¡Se va a liar vastísimo! ¡Se está liando mucho! ¡Es verdad como estas áreas! ¡Espero que todo es bien! ¡Ostras! ¡Eh! ¡Pero que estamos abriendo el mundo! Bueno, se me ha caído hasta el casco, tú. No me lo puedo creer, tú. ¿Me han empezado a meter de tiros? ¿Que no he podido hacer nada? ¡Oh, increíble! Vale, o sea, puedo disparar de mientras. Ok. ¡Cuidado por la corriente! ¡Cuidado! ¡En la izquierda! ¡Están vienen después de nosotros! ¡Esto es Sonsuel! ¡Cuidado por la izquierda! ¡Hasta luego! Oye, es increíble la mala puntería que se tiene con esto, ¿eh? No puedo utilizar otra cosa nada, entonces, para adelante. No puedo utilizar otra cosa nada, entonces, para adelante. ¡Vaya! 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 ¡Vaya en pedazos de inicia. ¡Que tengo la cabecita pequeña, dice! ¡Póngala! Pues no les voy a hablar de tiros que me comí antes, ¿eh? No sé si eso era chiquitito entonces, ¿eh? Porque con todo lo que me con todo lo que me clavaron... Toma. hasta luego tenemos que salir de aquí ostras un rayaco nos hemos logrado escapar con las canoas siempre liandola vale dios mio vaya liada ostras que me lo llevo por delante otro los efectos del agua aquí un poco pocha ¿entiendes como cae el agua? ah que tengo una cabeza pequeña ¿estás bien Arthur? si, estoy bien como listo ¿cómo estás? estaré bien en un día o así se cura rápido el colonel Favors no estará tan feliz con tu rescate supongo que no si, va a haber mucho más problemas mi padre incluso él puede tener que luchar no ganarás no lucharás con ellos no hay nada ¿no deberías que todos salgan de aquí? ¿de dónde vamos a ir? no lo sé en frente déjame llevarte a tu teléfono ¿hmm? gracias gracias no te preocupes no te preocupes pues esta ha sido la primera misión que se me ha complicado la verdad y es verdad se me fueron los cascos así hacia adelante bueno pobrecito eh lo que está sufriendo sufriendo el pobre el pobre Arthur Arthur Morgan Arthur Morgan tres mil pavos tenemos tres mil pavos tenemos a ver tenemos una misión de Dutch Dutch van der Linde y es en la aldea Dutch necesita hablar contigo uuuuuu mi último hijo se llama la misión Dutch necesita hablar contigo y parece que ahí ya están todos los del grupo eh esta puede ser la misión importante gente ah mira volvió a la misión de la tía está bien wow pero tenemos que ir a Cuenca tú bueno a ver podemos pillar ahí eeeeh un tren en Valentine que estamos al lado de Valentine con la tontería rayo pechaco pues ya acabamos de una misión hay caballos que parece que corren más que otros eh ostras y tanto que si corren más que otros se ha quedado tieso este tú ay de sal hasta humo se le se les han calentado las ruedas Jajajajajajaja se le calentaron las ruedas vaya liadón chaval vaya liadón espérate Ahí está, vaya el liadón chaval, ah mira está mi caballo, no, esto lo dejamos entonces prefiero llevar siempre mi caballo la verdad, y si es la Yulis. Hay algo de máscara aquí a la derecha, ya sé, ya que estamos aquí podemos aprovechar, compramos todo lo de la tienda, que tenemos un montón de dinero, ostras tú, me han tirado por la ventana. Toma. Ya, ya, ya. Ostras, no, 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 no. ¿Qué he hecho? No quería hacer eso. No quería hacer eso. Le iba a meter un puño, pero ya, solo un puño, con cariño, ¿sabes? No quería hacer eso. Me voy a quitar hasta el abrigo, gente, un momento. Buah, están calores, me han dado, eh. No, me han visto otra vez. No puede ser, tú. No puede ser, pero me he quedado enganchado ahí. No, mi caballo. Mi caballo necesita ayuda. Caballo, caballo, voy a por ti. Reanimar. ¿Cómo os hais? Pero espabila. Esto por el caballo. ¿Pero qué hace? ¡Ah! Que me matan a mí al final. ¡No! Mori. No, esto es increíble, tú. La que me han liado, tú, en un momento, tú. Bienvenido. Ahora, déjame mirar. ¡Venga, munición toda! Todo al máximo, todo al máximo. Perfecto. No, me han liado. ¡Qué liado! ¡Buenas, Valen! ¿Qué tal? ¡Buenas, Valen! ¡Buenas, Valen! ¡Buenas, Valen! Espero que está todo bien. ¡Buenas, Valen! ¡Buenas, Valen! ¿Cómo? 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 ¿De nuevo? ¿De verdad? ¿Has dicho de nuevo? ¿Cómo? ¿De nuevo? Quizás podáis acompañarme después en Smithfields. Y eso debería ser bueno. Gracias, hermano. Venga, asiento. Así es como hay que entrar en la tienda. El René se trata de reflexionado, ¿no? ¡Pero no entienden! ¡Venga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, está todo! ¡Todo, todo! ¡Quiero todo! ¡Quiero todo el catálogo! Bien, entonces. Vale, creo que he comprado toda la comida, creo. Momentos felices de la Gari. Cuando uno era feliz. A ver, vamos a darle a algo que cure mucha. Gente, eso fue tan solo una pesadilla. Gente, estamos de vuelta. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Estamos bien. No pasa nada en el pueblo. Nadie está en contra nuestra tampoco. Paga tu recompensa para usar la diligencia. Ok. Perdón. Paga la recompensa. La de... ¿Cuál? Tienes que pagar por aquí, señor? Sí. ¿Por qué? Ah, ha estado una deuda por aquí. Y yo pensé... Ah, ¿sabes? No importa. ¿Qué puedo hacer para ti? Voy a pagar estas dos deudas también. Billetes de tren. A ver, muy bien. Tienes un nuevo comando. Tienes que pagar por aquí. Tienes que pagar. Tienes que pagar por aquí. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿No? Fue todo un sueño, una mala pasadilla. Vamos a alejarnos y ahora volvemos. A ver si me dejo apillar el tren. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? De nuevo. Mira un águila. Uy, se posa ahí y todo. Qué guapo. A ver si se ha reiniciado y me deja nada viajar. La que habíamos liado antes sin querer, ¿eh? Es mi rato amable, ¿no? Pero... Me cago en todo. Y al caballo no sé qué le pasa, que siempre está triste, ¿eh? O sea, triste. A ver, que necesita comida siempre, ¿sabes? Lancaster de repetición. Y el sniper, eso es. Siempre quiero tener estas armas. Al final vamos a ir en caballo, ¿eh? Directamente. Aunque a Nezburg está muy lejos. Es a Nezburg, ¿no? A donde tenemos que ir. Puff. Es que es una caminata... Potente, ¿eh? No, voy a ir así. Creo que a lo mejor el caballo va mal porque está sucio. Puede ser. No, 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 no. Y probar a ver si hay suerte y me dejen utilizar el tren. Puede llegar a... Allá en tren. ¿Será posible que sea eso? Pero es que es verdad que tenés que comerse todo el camino ahí en caballos un poquito XD, ¿eh? Un poquito XD sí que es. Hola. Billetes de tren, por favor. No, 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 no. Deja. Gracias. No, no. Y pagar recompensa tampoco. Libertad es worth every penny. Gracias. Ok, chica. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Habéis visto que me pasa eso? No sé lo sé por qué. Se me congela la pantalla. Ah, y ahora han desaparecido por la cara. El caballo. Guida. A ver, torre de prisión. Luego me agradeceré que ese lugar cambia. ¿Cómo? Que ese lugar cambia. ¿Cómo? ¿Qué ese lugar cambia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ti te ha cambiado. Jejeje. No voy a hacer nada entonces. Se supone que nuestra aldea está ahí de arriba. ¿Qué pasa? Reservando lo que. Ya me he gastado un montón de pasta, verdad y 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 ya que estamos aquí no sé si hacer bueno tengo misión ahí cerca pero vamos a ir a la principal a ver qué ocurre es por curiosidad y 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 Es peor que el rápido. Tal vez ni de estos hombres son buenos. Tal vez el mundo en el que nos vino es un mundo en el que no podemos endurecer. Pero endurecimos lo que debemos. Padre, estás cansado. No mueres por la orgullo, mi hijo. Nosotros sufrimos demasiado en este truco. La tierra, el agua, no tienen la orgullo. Ellos endurecen, y debemos endurecer. Mi único niño, mi precioso niño, no me equivocen mi fuerza por la maldición. Como tu chief, te imploro. Tus palabras no significan nada para mí, padre. No. ¡Ruyan conmigo! ¡Ah! Por favor, por favor, parla. Por favor, señor Morgan. Después de ayudar a mi después de hablar, esto es solo una caja. Mi hijo, mi gente, todos morirán. ¿Puedes ayudar a este hombre, Arthur? Por favor. Por favor. ¿Qué más has estado haciendo detrás de la ducha? ¿Qué? Las guerras están terminadas. Por favor. Nos hemos perdido. Estos jóvenes serán annihilados. Por favor. Vamos a ver lo que puedo hacer. Charles. Tu, 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 tu. Y la música que te pone ahí todo épica, ¿no? ¿Qué más has estado haciendo detrás de mi espalda, Arthur? Estaba tratando de evitar esta mierda de hacer nada más peor. No, eso no funcionó. ¿Por qué diablos atacarían las aguas? ¿Qué dices? Es perfecto. ¿Esta fue tu idea? Particularmente, el ejército, el gobierno, el gobierno, los industrialistas. Ellos han tomado todo de estas personas. ¿No querías volver a luchar? Ya le han dado una pena de muerte. Justo como John, si no lo pudiéramos fuera de esa prisión. Hey, mostrándoles un respeto. Tú sabrás cuando no estoy mostrando respeto, Bill. Tengo un plan. Aún tengo un plan. ¿Qué plan? ¿Qué plan? ¿Qué plan, Dutch? ¿Tahiti? ¿Pimbuktu? Eso es suficiente. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasó con la lojalidad? Sí. ¿Qué pasó? Gracias, Javier, Bill. Ahora mismo, no importa cómo llegamos aquí. Estos hombres necesitan nuestra ayuda. Tengo un plan. Este es el plan. Bueno. Entonces, estén conmigo o corten los luchos. Porque estoy cansado de este descanso constante. Llego cansado de ello. ¡Vamos! 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 ¿Estás bien, hijo? ¡Eagle Flats! ¡E necesita ayuda! ¡Eso necesita ayuda! ¡Eso necesita ayuda! ¡Quiero! ¡Alguien ayuda! ¡No! ¡Vamos! ¡Pero, por favor, acuérdate! ¡Vamos! ¡Yie-haw! ¡Vamos! 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 ¡Toma! Una que se esta liando... ¡Esto regimen es un choc! ¡Esto es un choc! ¡Vamos por el barrio! ¡Quiero! ¡Vamos por el barrio! ¡Ostras! Puede ser que se lia... ¡Toma! ¡Arten! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Todos de todos! ¡Nos tenemos que ir! ¿Dónde están mis hombres? ¡Dónde están mis hombres! ¡Nos vimos algo de lucho en la fábrica! ¡Dónde está el ducho! ¡Vamos, rápido! ¡Nos vemos todos los hombres! ¡Nos tenemos que salvarlos! ¡Vamos encontrar los otros! ¡Nos tenemos que ir a la fábrica! ¡Vamos! 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 ¡¿Vamos! ¡Vamos, soldados! ¡Muy loves! ¡No hay nada que proteger! ¡Armigo 10! ¡Seguete! ¡Seguete a los 4 de ellos! ¡Están en el frente! ¡En el frente! ¡Dónde están los poderes! ¡Los principales! ¡Maldita tus enemigos! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Nos no te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡¿Dónde están tus強as? ¡Faith! Oh, más gente todavía. No me lo puedo creer. La ametralladora. Espérate. Ah, que no la tengo. No me lo puedo creer. Lo tengo el sniper. ¡Ostras! ¡Qué grande! Uff, no lo veía eh, pero menos mal que le he llegado a enchufar. Esto sigue la música del oeste. Creo que ninguna misión me la han llegado a poner antes. Música de este estilo. Creo eh. Música de este estilo. Sí, sí, siempre la primera de ahí. La Yolis. Eh, ¿qué pasa? Paita ha muerto. Es una máquina de la Yolis. No sé qué ha pasado. Casi se cargaban ahí el compa. Ese tío a lo mejor es importante, no debe de morir. O nadie debe de morir. Música de este estilo. No, no sigue vivo. Música de este estilo. Música de este estilo. Hay enemigos por todos lados. Música de este estilo. Música de este estilo. Soy misión. No se si habías hablado antes, pero bienvenido, espero que esté todo bien. Hasta que encuentro a todos mis hombres, no me voy a dejar. ¿Estaba bugueado? No tenía el arma en la mano, ¿no? No tenía el arma en la mano. No tenía el arma con el Estado. Él estaba pagado para desarrollar la región, contra los deseos de los gobiernos federales, como ellos no querían problemas con los indianos. En cualquier lugar, así que nosotros lo entendemos y estamos terminados? Estamos casi libre? Sí, si estamos correctos. Hemos tenido momentos difíciles, los más difíciles de momentos. Pero no, no me preocupes más. Encuentra el lugar. Tienen que estar aquí en algún lugar. No, no. He estado aquí antes. Encuentra la puerta por la puerta. Oye. Eh... Ah. Ah. Vamos a dejar mirar. Me dice justo al lado de la puerta, ¿no? O sea, el armario este, supongo. Puñado de billetes. Tengo. 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 Esto es todo. Es St. Barnes. ¿Cuánto? Tengo. ¿Cuántos mil dólares? Tal vez más. Oh, oh. Estamos casi ahí. Arthur. Estamos casi ahí. Sr. Morgan, vamos a ir de casa. Uh-huh. Vamos a salir, Arthur. Cuidado. 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 Vamos, que tenemos ahí los dineros. Hay que escapar. Cuidado. Cuidado, acá. Cuidado. No me dejan ir con él. ¡No! ¡No tengo una! ¡El blanco! ¿Eh? ¡Pero necesito ayuda! No, no te lo digo. ¡No te lo digo! ¡Vale! ¡No te salvaste mi vida! ¡No te lo damos! ¡A ver la mente para ti! ¡No te lo debería ser! ¡Vale! ¡Nos necesitamos ir! ¡No! ¡No te lo damos! ¡No hice nada! ¡No seas un tío! Pueden volver aquí, cualquier minuto. Hemos hecho, señoras y señores. Bueno, tenemos un poco de dinero. Y con el trabajo de tren... Pero tenemos un montón de dinero. Vamos. Todo viene juntos. Exactamente como planeé. Tengo que llevar al niño a su padre. Como deseas. Normalmente es. ¿Por qué no lo matas? Tenemos que matar le, tenemos que matar. Hay que matarle. Hay que matarle. Hay que matarle. Hay que matarle el Larsen. Hay que matarle el Dutch. He ove. ¿No? Hay que matarle elanız ¡Vamos a volver para los cuerpos! ¡Nos vamos, salvamos tu fuerza! Mi amigo, me siento desculpado sobre esto, sobre todo esto ¡No tienes nada para desculpar! Sabes, Dutch... Dutch es... Creo que mi opinión es que él usó lo. Él no está tratando de ayudar a nadie pero a él mismo y sus propias principales. ¡Nos jóvenes! ¡Nos nadie nos hizo hacer nada! Quizás estoy hablando de mi gente tanto como de vosotros. Nos vimos que él se volvió y... ¡No podíamos creerlo y... ¡Nos seguimos a todos! ¡Nos deberíamos nunca ir tan lejos! ¿Vas visto la situación en la reserva? Es mejor morir en la lucha, que enfermo y enfermo. Quizás, pero tú... tus personas merecen mejor. ¿Estás bien, Charles? No realmente. Toda esta muerte... ¿Y por qué? Solo para que podamos tener suficiente dinero, para poder escapar de lo que hemos hecho? ¡No! Había que... ...bienes... ...para que... ...los... 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 ...nosiamos a ayudar a algunos. Esas lindos... ...es han ido por algún tiempo ahora. Tanto tiempo ha llegado para nosotros que nos arreglar nuestras lindas, Arthur. Decidimos dónde vamos de aquí. I swear, back there Dutch just stood and botched If it wasn't for eagle flies, I'd be... I know I feel like he's descended into the kind of man he told us never to be Maybe He's just become more who he really is I don't know anymore I just feel like a fool That money, those bonds, whatever it is I don't want a cent There's too much blood on it Let's just get this boy to his father Well, you know what's going to happen now, eh? A very important mission of this My friend He's a brave man Fearless Always has been This won't be in vain We will try to round up more men from the north Wherever we can Many are ready to fight No, this is over For all of us Let's go Peeta Yes Peeta It's okay, brother He'll die Save your breath We're not too far Well, as he dies in the middle of the way, it's sad, eh? Come on He's the son of that guy Don't die, brother Not yet Jesus He's the son of the chief Hi ho, hi ho, it's the chief's son I think he's the third No, este es el pobre F. ¡Ay, corre! Hay que moverse. Nuestra pobre sigue. ¿Se morirá? Pero trátenlo... No, habrá muerto, ¿no? Y nos había salvado ese tío, ¿eh? ¿Qué van a hacer ahora? Tienen que mover... y rápido. Estaré y ayudarlos. No, estaré también. No, mi amigo. ¿Tienes otros que necesitan a ti? Buenas personas. Lo siento. Tengo que empiezo y mover. Se murió. Y bienvenido, Emilio. Bienvenido. Espero que estés ahí todo muy bien. Lo siento por no leer todos los comentarios. Estoy ahí súper atento a esto y uff. Y a este le falta poco para irse para el otro barrio también, ¿eh? Cuidado. No. Ostras. Ostras. ¿Es un niño? ¿Dónde estarán el médico? ¿O es una familia? ¿No? ¿Es una familia alemana? ¿No? ¿Y ahora no podemos rescatarla? ¿Qué? ¿Pero... ¿Qué? 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 Bueno, está muy jodido este tío, ¿eh? ¡Amacho! ¡Amacho! Sí, fueron los que... los alemanes, sí. Lo he pillado. ¡Seis mil! ¡Ostras, tú! Y por acá le ha aparecido aquí. ¿Qué? Es la familia de estas. ¡Ah! Y yo tenía una misión secundaria aquí, pero ya desapareció. ¡Ah! Sería por no hacer la misión secundaria, porque a lo mejor estos eran los... ...los que eran alemanes y si hubiese hecho la misión secundaria a lo mejor habría pasado algo, ¿no? ¿Puede ser? ¿O habría sido diferente? ¿Será? Y ahora la misión principal la tenemos ahí. Hacemos otra principal, ¿no? ¡Seis mil dólares y no te dieron nada a ti, en serio! ¡Es verdad! No me dieron nada. ¡Qué cabrones! ¡Esa es la última misión! ¡Es la última! ¡Esta que viene ahora! ¿Es la última? ¿En serio? Anuncio, lo siento por el anuncio. Buenas, Haru. ¿Qué tal, Haru? Espero que todo bien. Progreso, a ver. Historia. Historia 72%. ¿En serio es la última misión? O sea, nos vamos a acabar el juego ahora. ¿En serio? Pero no hemos hecho nada en Blackwater tampoco ni nada, ¿no? Me extrañaría que ya sea la última misión. Nuestra mejor versión se llama. En el primer lugar, me he matado en toda mi vida. ¡Ahhh! O sea, he estado. ¿Estás malo ahí también? Solo yo. Y yo. ¡Idiós! No tengo miedo. ¡Suscríbete! Pues podemos ir entonces, ¿no? A ver. ¿Cuál es el mejor camino para llegar? Podemos ir por aquí. ¡Sí! Es la última y luego hay un epílogo. Y vas a Blackwater. ¡Ajá! Ok. Vale. Entonces esta es la última misión ya. Yo pensaba que quedaba algo más. En la historia sale 72% también, ¿no? Aunque a lo mejor eso cuenta también en misiones secundarias o cosas del estilo, ¿no? O sea, ya vamos a acabar el juego en este capítulo del día de hoy. Yo pensaba que quedaba más. Y no me dieron nada del dinero que conseguimos entonces. ¡Qué cabrones! Entonces vamos a acabarlo. ¡Vamos allá, gente! Última misión. Me lo han confirmado por aquí, así que... Si es la última misión... Gente, me voy a preparar. Déjenme un momento. Déjenme un momentito. Ya vuelvo, ¿vale? Ya vuelvo en un minuto. ¡Prepárense! No! Gracias. 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 ¿Hola? ¿He vuelto? ¿Se me escucha todo bien, gente? Entonces ya es el final, ¿verdad, gente? Es el final. ¿Se viene el final entonces del Red Dead Redemption? No sé si estoy preparado, voy a comerme un caramelo. Es verdad, también como empecé un poquito el streaming un poquito tarde, ya es un poquito... Pues se me ha hecho atardecido con las misiones que he hecho hoy. Pero si ya es la última, vamos a estirar un poco. O sea, vamos a intentar terminarlo. ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Ostras! Pero eres... Dios imbécil. ¡Ah! ¡Es uno de esos matadores de la arena! ¡Mirás bien! ¡Tienes que ganar a los enemigos! Bueno, 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 bueno... ¿Por qué no pillas las armas del caballo, mamá huevo? Pilla las armas... La Lancaster y... La escopeta, la escopeta... Ahí está. ¡Ah! ¡Lo lo veo aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡El caballo, chaval! Sí, espera, déjame ver el honor. Mira, ¿qué te parece? ¿Está bien, no? Lo había llegado a tener al máximo, pero antes se me lió y le metí un tiro en todo el medio del pueblo a alguien sin querer, ¿eh? O sea, era... O sea, era una misión sec... Bueno, secundaria o un evento de estos, ¿no? ¡Ostras! Me ha bajado todavía más estos. Ah, por traerlos hasta aquí. Me han... Vale. No lo sabía. Ah, ya está, ¿no? Hola, Blanca Espinosa. ¿Qué tal? Welcome. Espero que esté todo bien. Mayas murió... Ostras, F. Va a haber un final bueno. Vale. Vamos a ver qué ocurre. Podría tenerlo al máximo, el honor. Que lo he llegado a tener al máximo dos veces, por lo menos. Por lo menos, ¿eh? Un par de veces bien. Espérate. Vamos a pillar una comida que nos pille bien. Esta misma. Que se supone que es la última misión, entonces. Gente. Estamos preparados. Yo no sé si estoy preparado. Ah, tú eres Foxy. Dale. Norte del saludo de mi abuela grande. Es verdad. Estamos tanto en Twitch como en Youtube. Por eso a veces comento... O sea... Ah, confronto a Mika antes de empezar. Sí, wow. Para mí es un placer. Mientras que no me den spoilers. Ya después... Ah. Bueno, al menos tú no has salido. Provócalo un poquito, ¿no? ¿Por qué no le dicen un par de cosas a este? No puedo provocar... No le puedo provocar un poco más. Para mí es un placer, la verdad. Y tenemos a dos tíos ahí. Me da... No sé por qué, me da que ese tío es un Odriscoll, ¿eh? El de la derecha. Vale, ya está, ¿eh, no? Le dejan en plan... Ya le he dicho ahí, en plan... ¡Eh! ¡Atento! ¿Qué estás hablando? ¿Piersten ha dejado? ¿El viejo padre? ¿Los traidores? Ambos han ido. En la noche. Dicen que la joven Tilly estaban corriendo para salvar a ellos mismos. Creo que Marybeth también ha dejado. Así es. ¡Sos malditos! ¡Cowards, Arthur! ¡Cowards! 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 Bueno, supongo que no quieren morir, Dutch. No hay nadie... Este es un momento difícil. Y tú no estás haciendo demasiado bien, pero... ¿Nos? 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 Una más grande escala, tenemos suficiente dinero para salir. Todo este turmo tiene la Armada y Pinkerton volviendo. Nos llevamos un barco y deslizamos. No sé lo que estás diciendo, Dutch, pero parece que lo he escuchado antes. Solo una más. Y como siempre, es un trato maldito. ¡Arthur! Esto es diferente. Sabemos que esto es lleno de dinero. Y este con un set lleno de salud. Vengo de Twitch, grande Emilio. Dale Foxy. Muchas gracias por el apoyo. También seguir andando y todo eso. Un montón. Y grande, grande, grande. Gracias por los followers. No tengo mucho que perder, pero... Ya sabes, las mujeres y los niños. Y John y su familia. Estoy miedo que tengo que insistir. Tengo que dejarlo, porque si los Pinkertons vuelvan de nuevo, ellos van a matar a todos. ¿John? Insistir? Sí. Insistir. Claro, amigo. Bueno. Lo que crees que es lo mejor. Lo que diré. Lo que diré. Lo que diré. Ahora. ¿Vamos a robar un tren? Claro. Vamos a sobrevivir. Vamos a sobrevivir. Tenemos trabajo para hacer, mis amigos. Vamos. 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 Vamos a cobrar un poco de dinero Un poco de dinero. Vamos. Vamos. Entonces este es el último golpe. Este es el último gran golpe. ¿En serio, Emilio? Puede ser. Puede ser que hayan cositas, ¿no? A lo mejor les gusta lo que les encanta y les encanta lo que les gusta. Y ojo, Mayans. Creo que esta es la última misión por lo que me ha dicho ahí Emilio. Así que... ¡Atentos! ¡Oh! ¡San Denise! Y encima vamos a ir a San Denise. ¡No! Vale. Sí, sí. Mucho texto. Prepárate. Ah, sí. Vamos a ir. Y puede ser que ahora veamos lo del edificio que hemos creado. Puede ser. Que estará mi nombre ahí, se supone o algo así. Porque vamos a ir a San Denise. Ojo, eh. Este puede ser el gran último golpe en la ciudad. Vamos. Vamos, vamos. Este es el gran grupo de nosotros que estén volviendo a San Denise. Sí. He oído que los Pinkertons están prácticamente tomando a Van Horn. Bueno, ya veremos lo que ocurrirá. Voy a estar centrado en la misión. Así que puede ser que no lea muchos comentarios. Pero voy a estar concentrado, ¿vale? Voy a estar concentrado en la misión full focus. Todavía no está listo el edificio. Ah, vale. Ok, ok. Madre mía, me voy a morir en medio de la misión, eh. A este ritmo. No, puedo hacerlo. ¿Estás seguro? Estoy bien. Ok. En la parte. Me voy a morir yo en medio de la misión. Me va a dar toda la toga y pum. Misión a medio. Misión completada. Pum. Ah, solo nos llevamos uno. Humildad. Nos lo metemos en el bolsillo de Doraemon. Barthas. Entonces, escúchame. Abigail me dijo. El dinero... Está escondido en las caves de Beaver Hollow. Beaver Hollow. Sí. Y mucho por nunca escondidlo cerca del campo. Dutts estaba quedando incluso lento de lo que pensamos. ¿Estamos preparados para salir? Creo que sí. Entonces van a escapar. Muy bien. Lo que pasa con este trabajo hoy en día. Lo que pasa con ellos. Lo que pasa con ellos. Lo que pasa con ellos. Vamos a sacarte de aquí. Vamos a sacarte el dinero que necesitas. Sabiendo que los tres de ustedes salieron. Bueno. Quizás todo esto todavía significa algo. Tilly y Susan también. Voy a hacer algo. Lo que pasa con nosotros. Es el protagonista del Red Dead Redemption 1. Del primer juego. Ese tío que está al lado. Aquí vamos. Un último tren, Arthur. Un último tren. Yo no sabía nada, eh. Hasta que vi un... Un video hace poco, creo. Creo que fue incluso el... Bueno, no lo sé. Pero lo mencionaban. Pero no he visto nada del otro juego. Creo que importáis gente. Pero para la mejor experiencia hay que estar concentrados en esta última misión de definitiva. ¿Tienes todo? Sí. Y la verdad es que está muy bonito transmitir esto en Twitch y en YouTube con ustedes. Compartir esta historia con ustedes. Está bonito. Que sí, que no vamos a ir a ningún sitio. Oh, será un paradiso, hijo. Todos vienen juntos, Dutch. Justo como lo que planeamos. ¿Está bien con ti, John? Arthur? ¿O estás insistiendo en algo diferente? Suena casi bien ahora mismo que cada vez que lo he escuchado antes. Oh, Abigail debe ser realmente emocionada. Toda montada como ella es. Puedo solo verla en la pequeña ropa de ropa. No hablas conmigo, hijo de mierda. Chicos, chicos. Ok, ahora. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a tener atención a nosotros mismos. Vamos a seguir aquí. Bien y fácil. Durante la ciudad, chicos. Vamos a seguir. Ah, San Denis. Vamos a volver. Feliz memoria, ¿eh, John? ¿Puedes cerrarme, Maka? Eso es suficiente. Quieto. Todos de ustedes. Cuando se pueda le metemos tres tiros al Maka. Así solucionamos todo. Vale, que vamos a ir otra vez al mismo banco que asaltamos una vez. Ah, no. Un tren, perdón. Coño. Soy de mente. O de recuerdos cortos. Recuerdos fugaces. Tenemos que hacer un último tren. Ya hemos hecho unos cuantos, ¿eh? Ya hemos asaltado unos cuantos trenes. Las armas. Eh, las armas. Sácalas del caballo. Que ya nos conocemos, ¿eh? Cleet. Sadie. Tú vas al medio del camino. John. Tú y Arthur van a ir al detalle. El resto de ti. Seguid a Mike y a mi. Y se unen cuando se despeguen el tren. Aquí viene. Sí, sí. Pero no quiero ir con revolver solo, ¿eh? Leí algo, pero spoilers no. Así que por eso también debería evitar leer el Chapo si hay spoilers. Aquí estamos en este punto de la historia. No quiero comerme spoilers tampoco. Que surja todo como tenga que surgir. Escópete de dos cañones. Lancaster. No sé. Persigue el tren. Vale, lo vamos a perseguir. Pero no hay que ir más rápido, ¿no? Tampoco te creas que voy más rápido, ¿eh? Porque estoy intentando sprintar lo máximo posible. Se supone. Salta, Arthur. Salta al tren. Adiós, caballito. Eres un amigo fiel que lleva conmigo desde el comienzo de la historia. Mi caballo nunca ha muerto. Bueno, lo derribaron en este capítulo. Por poco podría haber muerto. Vamos. Grande, vamos. ¡Vamos, vamos! Sigue metiendo de tiros. Vamos a demostrarle a quien manda. ¡Pum! Vamos. ¡Pum! 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 ¡Chita! Hay gente ahí delante. Gente que quiere salseo. ¡Pum! ¡Pum! ¿Cómo vamos a entrar? ¡Pum! 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 ¡Tambio pen temu, Otto! ¿¡Te sientes de esa atención!? ¡Costa! ¡Vamos! 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 ¡Puña! ¡Venga, seguimos. ¡Seguimos limpiando! ¡No paramos! ¡Recarga! ¡Tú! ¿Qué haces ahí? ¡Eh! ¿Cómo estoy fallando tanto? ¡Ah! Que estos son malos, pero si los compañeros estaban ahí hace un momento! ¡Oh! ¡Esto es para ti! ¡Qué cabrón! ¡Cómo se esconde! ¡Boom! 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 ¡Mira! ¡Uno con dos pistolas! ¡Pero mira! ¡Te fuiste para el carajo! ¡Ay! ¡Que se quema! ¡Ay, pelotudo! Me disparaste lo que no debías. ¡Hola, Leon! ¿Qué tal? Lo siento por no leer todos los mensajes. ¡Estoy superfocus! ¡Vamos! ¡Nos podemos entrar al espalda! ¡Vamos! 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 ¡Pum! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos con la arma, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Bien hecho! ¡Vamos! 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 ¡No le ha hecho caso, ¿no? Hay mucha gente que está que le pide la arma. No puedo mover al Fuelfone. ¡Cállate la mierda! ¡Hey! ¡Nos vamos a trabajar juntos en esto! ¡Dónde hay más gente! Oh detrás, hay gente que quiere alcear. Estas pasadas ha sonido, ¿as que ? Mmm. ¡Te imagino que hay que cambiar! ¡Suscríbete! ¿Le has que hacer? ¡¿Cómo puedo bailar con tu? ¡Mierda! ¡Felicidades! ¡Se ha visto en la izquierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El lado derecho! ¡Ah! ¡Ahora! patatatatatata mas esta al lado derecho, donde? a la izquierda a la derecha tambien patatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata si si, es un juegazo la verdad mas por la derecha donde? donde? lo veo pero si no se ve patatatata ¡Papapapa! ¡Papapapapa! ¡Ves! hat, php, lo cual!!! ok,ese los panes ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El dinero está en su carrera! ¿Entonces qué? ¿Dinamita o qué? ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Poner la dinamita. ¿No? No hace falta prenderlo. ¿Dónde está? Ahí está. Entra, me pago un blindado, ¿ok? ¡Dios! ¿Te imaginas que está lleno de caca? ¡Lleno de carbón! ¡El driver está muerto! ¡Esto no está parado! ¡Tenemos que salir! ¡Ok, entonces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo, eh! ¡Saltamos del tren! ¡Vale! ¡Nos llevamos mucho! ¡Ostras! ¡Fum! ¡Jesús! ¡Vale! 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 Llevamos el carbón de Navidad, el saco de papas. ¿Dónde está John? He intentado. He intentado. No lo hizo. Esa patrón lo mató. Tienes que correr. ¡Vamos! 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 Antes de que otra patrón salga. ¡Vamos! Dicen que ha muerto. ¿No? Eso dicen. Grande Aru. Red Dead Redemption. Aquí acaba. Punto de la ratita. No. Es que se conviven, abogado por ahí. Los chistes. Los chistes. Los chistes, pero los chistes. Los chistes. Los chistes. Los chistes. Las chistes. Los p endsenando a la laboralía y les echaronas. Los chistes en el baralía de Huerta. Les agradecemos. Nos tenemos que dejarla. a go John's well sorry son without John she's just baked got a bunch of money Dutch she's just a girl they won't do nothing to her but me and the boys know we need to keep riding on this one Dutch you know it every man here knows it just gonna let the boy be made an orphan it ain't like that what is it like I want to live cowpoke I still got the choice Dutch it's just a girl you're right it pains me to say it Arthur but he's right come on boys I guess that's that then all them god damn years come on Arthur let's go get her you you and me is all we need que grande va a ayudar here take this you take this money too take Jack and you wait a copperhead landing for Abigail and Mrs. Adler thank you Arthur you're a good girl en verdad él siempre ha parecido buena gente alright Arthur I'll... I'll miss me too sweetheart me too this siempre ha sido buena gente this siempre ha sido buena gente be brave son I'm gonna go get your mama mrs. Adler vamos a rescatar a la madre vamos vamos tengo que prepararme para ir al cine dale Mayans gracias por estar todo este ratito lo siento por no leer todos los mensajes estoy súper metido aquí en la historia pero muchas gracias por apoyar y por estar todo este tiempo por acá Y me alegro tenerte otra vez por aquí. ¡Y pásalo bien! Cuídese, hombre. Suerte para ti también. ¡Vamos! Ahora, él no importa si el orfano es un hijo de francesa, así que lo que sea rico. Todas estas palabras de todo esos años. Parece que siempre era una mentira. O se fue de locura. ¡Qué maldita! Claro, supongo que empezó a creer que era Dios o algo. No lo sé. Me siento desculpada por esto. En... ¡Nos! Escucha. ¿Tienes que pensamos que lo que hicimos? Y incluso esta mierda cae muerto. Pensaba que pudiera encontrar un camino... ¡John, Abigail y Jack fuera de esta maldita! ¡Gracias! 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 Pero si aún no pudiera obtener a Abigail... Tal vez ella y Jack estén bien. ¡Gracias! ¡Josea! ¡Mac! ¡Davy! ¡Jenny! ¡Sean! ¡Lenny! ¡Tenemos que poner un fin a esto! Entonces John sí ha muerto al final, ¿no? ¿No? Otro maldito que usó justo como lo hicimos con el resto de nosotros. Como dije, Arthur. No necesitamos de ellos. Vamos a hacer esto correcto. Yo y tú juntos. Lo que hay que hacer. Ahora, ¡vamos! Vamos allá. ¿Hasta dónde hay que llegar? A Van Horn, ¿no? Ok, no sé dónde estará eso. Te vas a llevar sorpresas, ¿tú crees? Ok. Voy a estar ahí, atento. Vamos a ver qué ocurre. Quiero tener las armas bien preparadas, porque quiero repartir. Quiero repartir cosas. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Creo que deberías cubrirme y voy a ir allí y obtenerla. Porque eres el mejor golpe, quiero decir. Eso no es lo que tú dices. Quiero decir, todavía puedo luchar. Lo sé, Arthur. Pero hazlo de mi camino, cariño. Es para lo mejor. Vete a algún lugar alto, como la casa de luz o algo. Y cubríme. Por favor. Bueno, esta es la misión que se llama Red Dead Redemption, ¿no? Estoy en lo alto ya, ¿no? ¿O se puede subir más? Ah, vale. Se puede subir más, claro. Vale. Eh, ¿dónde estoy? Ah, vale. No sabía ni dónde estaba. Se puede venir. Ok, señor Milton. ¿Dónde estás? Señor Milton. No me cuesta los nombres. ¿Dónde estás, tío? Vale. 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 Cubre a Sadie. Dale Sadie. Confiamos en ti. ¿Qué? ¿Me lo bajo? Vale. The Lighthouse. Ha dicho al faro, eh. A lo mejor sabe que estoy aquí. Uy, espérate. Vamos. Me gusta que la misión sea así, eh. Honestamente, la final. Teniendo que salvar a alguien. Metiendo tiracos así. Y a ver qué ocurra. No está Sadie. Estos están muertos. No está Sadie. No está ahí. Escucho cosas, pero no veo nada. ¿Pero dónde está? La había perdido. Es que la había perdido, ¿no? No la veía. Cargaba el punto de control. Ha muerto la tía. Es que no la veía. Estaba mirando para todos lados. No la encontraba y al final se la han cargado. Apúntele bien Sadie. Apúntele bien. ¡Pum! 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 La voy a seguir poco a poco. Prefiero tenerla en el punto de mira. ¡Ah, mira! Corre bastante, eh, la tía. ¡Pum! 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 ¿Sería este el último? ¡Pum! 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 No hay nadie. ¡Corre! ¡Aprovecha! Están ahí metidos. ¡Pum! Cuando acabe la misión y acabe todo lo de la historia, leeré, ¿vale? Para evitar spoilers posibles, por si acaso. ¡Pum! ¡Pum! ¡No! 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 ¡Ey, mister Milton! Creo que tendremos que hablarlo de información. ¡No te mueres ahora, eh! ¡Lucha como un campeón! ¡Lucha como un campeón, Arthur Morgan! ¡Arthur Morgan! ¡Arthurn morgan! ¡Esta en una Tonight! ¡Ahhh! ¡Pum! ¡Ahh! ¡Mátalos! Ay no veo. Bueno no veo no, soy malísimo, es lo que quería decir. Coño, ahí. Vamos. Toma, en la pata. Oye, que me han venido de por detrás. De repente. Esto es increíble. Aguanta aguanta. No hay prisa, hay que hacerlo bien. Venga. Ah, que quieren venir más. Venga. No hay prisa. 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 Más... Más... Más. Más... 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 ¡Mato! Único, hombre. ¡Vale! ¡A los dos de ustedes! Hay que matar al Maika. Ahora es a por él, a por quien tenemos que ir. Entonces habían matado a aquella tía, pero aquella tía era indocente. Aunque dijo que le había dicho todo a los aquellos. Y nos hemos cargado a los policías al final. Nos hemos cargado al jefe de los policías. Oh, gracias a Dios. Abigail, tú me hagas. Y dijo que empezó a dar la información. ¡Vale, Arthur! ¡Vale! Dice que empezó a pillar la información cuando vinieron del Caribe. Dice. Yo pensaba que era de los Odriscon o algo así, el Maika. Pero es un traicionero el Maika. Eso es lo que es. ¡Hay que darse de tiros! ¿Por qué no puedo usar nada? Si se puede saber. ¿Qué pasa? ¿Es misión revolver? ¡Misión a la izquierda! ¡Dios mío! ¡No puedo molarena a todos! ¡ Dalgadỉ! ¡Misión revolver a todo! ¡No hay que ir a por él! ¡Tres la carrera a la justa! ¡Rub haya un fometric así! ¡ moral y malo! ¡No! Hay que matarlo, hay que matarlo, hay que matarlo. Pero antes habré que salir con vida aquí, ¿no? ¡Que grande Abigail! ¡Nos ha salvado la Abigail! ¡Estás saliendo! ¡Hay que matarlos a todos! ¡Pim, pim, pim, pim! ¡Venga! ¡Tienes que encontrar a Abigail! ¡Estoy buena! Estoy bien, estoy bien. Al pelotudo a eso hay que reventárselo. El personaje de por si da bastante asco. Lo han hecho bien. Han hecho bien haciendo el personaje ese. Para que en el final del juego te lo cargue, sabes? Que en general te tiene que dar asco en esta historia. Las chicas, estoy bien. ¡Puede un poco! A ver, no hay tiempo. Hay tiempo. ¿Qué pasó con John? ¿Dónde está John? No... Creo que... Creo que ha caído en combate. Arthur... Él... ¿Qué? Él fue matado o él fue capturado. No. Estoy muy desgraciado. No! Abigail... Estaba en el tren y no lo veía. No! Escucha... Tenemos a Jack. Él está seguro. La señora Adler te llevará a él. Pero... John... Quiero que te vayas a saber esto. Él te amaba. Él te amaba. Él te amaba y Jack lo hizo. Él no era perfecto, pero lo hizo. No. Tienes que ir a encontrar a ese chico. Venga, fuera de aquí. ¿Qué? Arthur, ¿qué haces? Tengo que ir a tener un pequeño chat. No, no, no. ¿Qué? Tienes que ir a tener un pequeño chat como yo. Ni dos. 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 No necesito nada más. ¿Qué es eso? Hay una llave en las caves. En la parte a la izquierda. En la parte a la izquierda. En la llave. La llave de Dutch. Oh. Esta canción. Esta la he escuchado. Pero en YouTube. Pero no me imaginaba que era del final. Por favor. Estabamos. Estabamos. Unil aán… Estabamos. Estabamos ec 20 días de ELVE de� babies. Estabas estar por ejemplo. Estabamos. Estabamos. ETC. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Que no es lo que es eso? Está mentirle, está mentirle. ¡L свою piedra! ¡Estoy listo John! Y el Micah, me doy una tir. ¡No, no, no! No, 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 no. Ah, que han huido los otros. Uy, 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 uy. Fusil de cerrojo, carabina. ¡Boom! Ostras, que malo soy. Vamos, hay que hacerlo. El John sigue vivo. Que grande el John. A las cuevas, vamos, vamos, vamos. Que bonito es acabar la historia con el protagonista del primer juego, no? Oye, me roban. Vamos, vamos. Se han cargado la Grimsow, tú. No te creías que me caiga también, pero bueno, ahí estaba. Sube, ¿no? Estaría bien. No te crees que es el rato, John. Milton me dijo. Deberíamos haber matado a él meses hace. Stop donde estás y pon tus armas en el fondo. ¡Vamos a seguir moviendo! ¡Los le dices! ¡Vamos, hazlo! ¡Fuerza! 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 Abigail está segura. Así está Jack. ¿Dónde están? ¿Están con Sadie? ¿La Piedad de Copperhead? Buena tierra. Gracias, hermano. Quiero a ti... de no mirar. Como dije. ¡Arthur! ¡Tengo que ir! ¡Vamos! 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 ¡Hay unos Pinkertons atrás! ¡Vamos! 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 No puede ser. No puede ser. ¡Las armas! ¡Las armas! Bueno, supongo que estará hecho así esto, ¿no? Para que sea con revólver, pero es que el revólver se hace tan incómodo... ¡No! ¡No me digas que los caballos han muerto! ¡No! ¡Nuestro caballito! ¿Que has aguantado hasta el final? ¡Dame un saludo! ¡Vamos! 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 ¡Arthur! ¡Vamos! 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 Abigail me dio la llave. Voy a ir abajo, estoy muerto en cinco minutos. Tengo una familia. Eso es más importante. Ah, quizás estás bien, pero... ¿Quieres el dinero? ¡Vamos abajo! ¡Tengo que ir a mi familia! ¡Arthur! Solo... ¡Vamos con vosotros! ¡Vamos a sacarte de esta mierda! ¡Esto es lo que hago! ¡Gracias! ¡Ah, mierda! ¡No te preocupes de eso! ¡Vamos a volver a los malditos! ¡Nos tenemos que salir de la mierda! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡El COVID! ¡Ah, no! ¡Vale! ¡No es el COVID! ¡Vale, vale! ¡No me dio el COVID! ¡Vamos! 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 ¡Hey! ¡Arthur! 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 ¡Gracias! ¡Están en todo lugar! ¡Arthur! ¡Arthur! ¡No! ¡Es que con un revólver! ¡Dime tú como le pego! ¡Vamos! 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 ¡Centro a los malditos! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos tenemos que irnos! ¡Vamos! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Arthur! ¡Ajajaja! ¡Arthur! No. No. Creo que he pushedido todo lo que puedo. Vamos. Tú, vay. No tenemos tiempo para esto, no ahora. No vamos a hacer esto. Vay. Ahora. Voy a mantenerlo. Eso significaría mucho para mí. Vamos, Nita. No hay más tiempo para hablar. Vay. Arthur. Vas a tu familia. ¡Arthur! ¡Vámonos de aquí y seas maldito hombre! Tú eres mi hermano. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Le he dado mucho al counter. Ha llegado el momento. Yo puedo. No, no, no puedo, no puedo, no puedo. Aunque tenga el mejor aim del mundo, no puedo. Toma. O sí. Aún se pueden hacer cosas. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Y morir ¡¡Dalee! ¡Metre un tiro! Es ahora Es ahora nunca Es ahora ¡¡Mamá! ¡Mamá! ¡Metre! ¡Toma! Espero que estés listo para la ayuda ¿Cómo me ha enchufado? ¡Toma! ¡En la cara! ¡Métele! ¡Toma! ¡No os cora! ¡Vamos! ¡Aquí todo termina para ti, Maika! ¡Te vas a la caca! ¡Maika! ¡No vas a morir! ¡Maika! ¡Te vamos a llevar por el precipicio abajo! ¡Pelotudo! ¡Vamos! ¡Métele! ¡Pégale! 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 ¡Maika! ¡Te voy a reventar! ¡PiiPiPiPiPiPiPi! No 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 no! ¡Te lo tienes que cargar! ¡Métele otra! ¡Métele otra! ¡La última! ¡Kingloquéalo! ¡Reviéntelo! Díselo, explícaselo. Vaya, como me ha metido. Pero ahora te lo meto. Cuidado, tengo dudas. Tienes que levantarte a Arthur Morgan. ¡Métele! Explícaselo, noquealo. Aprende, enseñale todo lo que has aprendido en esta historia. ¡Sigue metiéndole! ¡Hay que tirarlo al borde! ¡Vamos! ¡Hay que tirarlo ahí! ¡Empújalo, empújalo! ¡Empújalo! ¡Empújalo al borde! ¡No! ¡Bloquear! ¡Pégale! 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 ¡En la bola, en la bola, pégale en la bola! ¡En la bola, en la bola! ¡En la bola, en la bola! ¡Véntele! ¡Eso es! ¡Métele con la pistola! Uy, la pistona. Ya está en cuenca ahora. Me da que lo va a tener Dutch ahora. Vamos, vamos, vamos. Como se ríe. Vamos. El que la va a pillar es el Dutch, por favor. Que la pille el Dutch. Estás perdido. Sí. Ok. Es mi mejor esfuerzo. Y resulta que es un hombre. Vamos, vamos. Llega, por favor. Que te estoy dando como loco. Tienes que llegar ya. Tienes que llegar ya. Tienes que llegar ya. Y ahora... Tienes que llegar ya. Ha... 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 Él... ¡No! 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 ¡Dutch! ¡Dutch! ¡Let's go, buddy! ¡We made it! ¡We won! ¡Come on! ¡John made it! ¡He's the only one! ¡The rest of us! ¡No! 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 ¡No tried! ¡In the end! ¡I'll be it! ¡Come on! ¡Come on! ¡Let's go! ¡We can make it! ¡Come on, Dutch! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! ¡Señor! 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 ¡Come on! ¡Señor! ¡Señor! He... Aquí muere. El ciervo. Toma un agente. Foto. Y murió ahí, ¿no? GG. GG. Al final no se salió con vida. Pensaba que iba a morir a lo mejor por la tuberculosis o algo así. Que iba a ser un final diferente. Pero el Micah al final salió con vida. El Micah salió con vida. El Dutch también. Y nosotros que fuimos buena gente. Nos fuimos al carajo. Algunos años después. Eso fue cerca. ¿Eso es el hijo? Nos trajimos ese problema a nosotros mismos. Pero por mí, tú querías que yo. No, 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 no. Y nos fuimos a Tahiti. ¿Es eso con vosotros? ¿Tahiti estás matando? ¡Vale, John! Por favor, probá. ¿Para qué? Tenemos que vivir en algún lugar. Para más de unos meses. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué podemos encontrar en... En Strawberry? ¿Qué sabes sobre Strawberry? Ah, siguen aquí. ¿Sabes? Buenas, honestos. Hordes de trabajo de hombres. Mucho más que los asesinos. Así que se hagan bien y honestos. Estoy siempre honesto. Tal vez no siempre bueno. Pero estoy siempre honesto. Mi vida toda la vida he estado surrounded por mentiras con código moral. Aquí está el código moral. Cuidado a la gente. Stop tratando de actuar como... un héroe en un libro. ¿Qué sabes sobre los héroes en libros? Mi lectura está bastante bien. ¡Llaremos libros diferentes ahí! ¡Llaremos libros diferentes ahí! ¡Llaremos mi ex! ¡Oh, ahora soy...! Bueno... Quizás él está haciendo la mayoría de la lectura, pero aún... Eres una mala influencia en tu madre, chico. Es muy bonito cuando tomas tu tiempo, ¿no? Ahora nosotros somos John. Y claro, este fue el protagonista del Red Dead Redemption 1. ¿Te imaginas que seguimos con este personaje ahora? ¿A tu madre? ¿Cuáles libros? ¿Cuáles libros era eso? ¿Sabes? Pensaba que seguirían a otro sitio. El chico Calloway y los hombres de la luna, o... lo que sea que sea. Lo haré lo mejor para encontrar mejor en leer materiales. ¿Es lo que te gustó entonces? ¿Tales occidentales? Chico... ¿Qué es eso, señor? ¿Estás creciendo mucho? ¿No? No tanto... ¿Algo más? He estado leyendo sobre los knights... ¿Sabes? ¿De la mesa de la torre? ¿El rey? ¿Qué es su nombre? Hay King Arthur. Y hay Sir Lancelot. Y el rey Guinevere. O sea, se llama igual Arthur. Estos nombres... Me... me gusta. ¿Sabes? Me sorprendería un montón ver ahora... al Arthur aquí vivo. ¿Sabes? En este sitio ahora. Pero no creo, ¿no? Lo dudo. Lo dudo. Ostras, este sitio es donde tenían al Micah, creo, ¿no? Puede ser. ¿Por qué no pulgas justo aquí? Voy a ver qué tipo de trabajo honesto puedo encontrar. Trabajando o... ...pocando a algún chico chico o algo así. Me también. Veamos si me y el chico... ...pueden encontrar algún trabajo de la pared o algo. Sí. ¿Te ayuda, hijo? Espero que pueda ayudarte a ti. Veo el signo de ayudarte fuera. Claro. Pero... ...te eres un poco viejo de estar sacando carreros... ...y caminar errands, ¿no? Bueno... ...no estoy muy orgullo de hacer nada. As longas que sea honesto... ...y lo paga. El tiempo es difícil, señor... ...Milton. Jim Milton. Sí. Mi padre y yo. Y nuestro chico. Nos fuimos robados hace unos días. Fue lucky de salir con nuestras vidas. ...como fuimos. Y ahora... ...ah... ...bueno... ...necesitamos dinero. Ah, hay gente malos ahí. Sí. Cuéntame sobre eso. ¿Tienes un volcán de alguna oportunidad? Claro. Bueno, entonces... ...muy bien, tal vez pudieras... ...cargar algunas cosas... ...para el rancho de Pronghorn... ...para mí. Ya sabes... ...ah... 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 ...de Shadowhole... ...ah... ...ojo como si es Arthur. Ha... ...ah... ...oh... ...el Arthur, pero me da que murió, ¿no? Porque tiene tuberculosis y todo. Pero lo veo complicado y que haya salido de aquel sitio lo veo... ...chungo, pero quién sabe. ¡Hey! ¿Cómo estás? Bueno, he encontrado algo de trabajo. Me también. Llevar alimentos fuera a algún rancho. Llevar una cirugía de doctora. ¡Muy bien de vivir! Es, John. ¡Oh, es! ¡Esto es el camino para hacerlo! Voy a tomar tu palabra ahora. ¿Y qué te sugieres ahora? Estaré aquí. ¡Vale con el trabajo! Llevaré el trabajo de mi casa. Bien, y John... Te amo. No te olvides de eso. No siempre ahora. No, no. Este niño parece que está cabreado. Vuelve a tu carro, ¿vale? Vuelve a tu carro, ¿vale? Hades no quiere que la mercancía se estropee. Bueno, bueno. Voy haciendo drifting un poco, ¿eh? Cuidado. Voy haciendo un poquito de... ...fum, fum, fum, fum... ...fum... ...rancho... ...bronhorn. Ese no era el sitio donde... ...habíamos descubierto lo de Abigail y todo eso. Vale. Y qué triste que haya muerto el caballo también en la última misión, ¿eh? Y luego te ponen una musiquita con los recuerdos y todo... ...para que sea ahí como súper triste... ...la historia. Pero lo hemos aguantado bien, a pesar de ser tristes. No hemos aguantado bien. No hemos llorado, no hemos... ...hemos caído en la depresión. Por suerte. Pero triste ha sido. Pero me espero algo... ...alguna sorpresa o algo. Porque ya no ha habido muchas sorpresas. Este seguía vivo, eh... ...al final... ...es quien, ¿sabe? Lo de Arthur ha quedado un poco ahí... ...en el aire. Quién sabe si a lo mejor alguien encontró al Arthur lo curó... ...fueh... ...quién sabe. Bueno, a lo mejor sí se fue para las chacaritas, pero no se sabe. Porque tampoco se ha visto nada. Lo confirmaremos en breves. Por eso tampoco leo el chat por si hay posibles spoilers. Pero a lo mejor sí... ...sí se fue a la verga. Pero esto de... ...que te manden una misión para ir a un rancho... ...no sé qué... ...no sé por qué me huele a alguna sorpresa. Está, ¿no? No está hecho... ...porque sí. En plan que ahora eres... ...no sé. Trabajas para Amazon, ¿sabes? Y que te pongas a esta misión tiene que tener algún tipo de sentido. Supongo. Pero qué bonito ha sido el final. Aunque aún nos faltan cosas. Y nunca hemos ido a Blackwater. Yo pensaba que íbamos a hacer un asalto a Blackwater o alguna cosa del estilo. Y no lo hemos hecho. Aunque a lo mejor se puede ir con este personaje ahí. ¡Ostras! Me he cargado un pájaro sin querer. Aunque a lo mejor con este personaje se puede llegar a ir a Blackwater. Porque no sé ni cómo es Blackwater. ¡Coño! Supongo que es una ciudad más o menos grande. Puede ser algo parecido a San Denis, a lo mejor, ¿o no? O no, a lo mejor es un pueblito normal. ¿Quién sabe? O a lo mejor este es otro tío. A lo mejor no es Arthur, ¿no? No tiene pinta, ¿no? Ah, vale. No es él. Señor Dickens. Su asalto. Jim Milton. Estoy enviando algunas asaltoas de la caja en Strawberry. Ok. Este es bastante un lugar. Sí. Es hermoso. ¿Los enviaron todo? Sí, creo que así. Así que, partner. ¿Tu boss? ¿Es buscando las manos? ¿Por qué? Lo que nos preocupa, ¿no? ¿No? ¿Puedo disfrutar una de estas apeladas? Ponla abajo. ¡Delicioso! ¡Oh! ¿Cuándo se va a vender este lugar, chico? No creo que no hay planos para eso. ¿Tú chicos quieres beber? Es un whisky dulce. Ponla abajo. Ponla abajo. Ponla abajo. Estas apeladas son... ¡Vamos de la farmacia! ¡Vamos! Sabemos cuando no queremos ir. ¡Vamos de ahí! ¡Adiós, hermano! ¡Vuelve aquí! Puedes usar ese horde. Y no se te hagan. O se hagan. Eh, nada, hay que... ...pillar el caballo, ¿no? ¡Eso es mi caballo! ¿Eso es? Bueno, sale el o no en plan normal. ¡Hey! ¡Es tu última oportunidad de salir de esto respirando! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡No puedes tomar el jugo, señor! Fuera. ¡Dale Gettys! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué pelotudo! Devuelve el carro, venga. Otra vez para allá. ¿Y acá ahora hay toda una historia con este tío? No creo, ¿no? No puede ser esto tan largo, creo yo, ¿no? O sea, aquí supongo que tiene que acabar la historia. Porque imagínate que ahora hay toda una historia con este tío, lo dudo. ¿Dos juegos en uno? No... No creo. ¡Eso es! ¡Hey! ¡Gracias! Milton, ¿no es? Esos chicos están de Laramie, trabajan para el Sr. Abel. ¡Gracias! No lo mencionas. Escucha. No estoy buscando ninguna tarjeta o nada, pero... ¡Eso es serio! Tengo que trabajar. Tengo que trabajar. Tengo que hacer nada. Sábados y domingos. Nosotros nos robamos unos días atrás. No tenemos manos maravilladas aquí. Estas maravilladas. ¡Eso es lo que me ha perdido! Estoy muy honesto. Si no, si ella tenga pensamientos fáciles, ella va a trabajar. Parece desesperado. ¿Qué problema estás? No hay problema, señor. Aparte de mi hermano, él nos robó y la robó de su heredad. Somos buenos gente. Nosotros trabajaremos. Incluso Lancelot. ¿Qué necesita el Sr. Geddes con un niño? Solo otra boca para alimentar. Solo... Por favor, dame una oportunidad. Puedo manejarme, ¿ok? ¿Sabes lo que pasa? Sí. Me hace preguntar solo quién te haría robar. Pero... Te daré una oportunidad. Voy a dejar al Sr. Geddes conocer cuando él y su esposa vuelvan mañana. Gracias, Sr. Dickens. Voy a encontrar mi esposa. No, no. Vámonos aquí. Es muy tarde. Nosotros vamos a encontrar en el Cerro. Nosotros vamos a encontrar aquí mañana. Necesitamos vosotros, en caso hay más de los chicos de Laramie. Hay un pequeño caballero allá 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 del rancho. Si las cosas funcionan, ustedes pueden estar ahí. Gracias. No nos preocupamos. Sí. Vámonos. Seguiremos. Tendremos trabajo para ti mañana, cuando el Sr. Geddes vuelva. O sea que aquí nos vamos a quedar por ahora. Oye, ¿esto va a ser como otro capítulo nuevo o qué? Epílogo parte 1. Rancho Pronghorn. O sea, hay epílogo. Claro, a lo mejor el Arthur sí que se fue para las Chacaritas y ahora somos otro personaje, ¿no? O sea, lo de Arthur ya acabó, entiendo, ¿no? A no ser que ahora el Sr. Geddes sea él, no lo sé. Progreso. Historia. Ahora entiendo por qué la historia sale ahí en 75%. Pero claro, esto es un epílogo. O sea, esto ya es... En plan fuera de historia, ¿no? Aunque a lo mejor aprendan alguna cosilla más. No lo sé. Epílogo. Hmm. No sé. Y lo siento por no leer todo este rato por aquí. Qué barbaridad. Hemos guardado al final. Hemos acabado ahí todo tarde, tú. Hemos acabado todo tarde. Yo hago fotos de los momentos ahí importantes. He hecho fotos de los momentos importantes. ¿Cómo, Cristiano? Jajaja. 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 Ah, en el Julio también me habló. Lo siento ahí Julio que habló antes también. Lo siento. Que no estaba leyendo ahí los mensajes del chat. No sé si seguirá por aquí, pero... Hello. Hello. Es verdad, el deon la primera vez que vino y no estaba haciendo a Stamble, es verdad. Creo... Veía... Supongo que ve ahí la historia y todo. Ostras, pues ha estado bonito, ¿no? Ha estado bonita la historia. O sea, nos queda el epílogo. Supongo que lo podemos transmitir, bueno, en streamer otro día, ¿no? O sea, ahora jugamos con otro personaje. O sea, lo de Arthur ya terminó entonces, ¿verdad? Pero habrán cosas importantes ahora. Esa es la duda que yo tengo. Ah, siguen aquí Julio. Perdón, que no había contestado antes. Es que no estaba leyendo el chat por posibles spoilers. Aunque veo que no hay spoilers, tampoco hay por el chat. Pero como antes me comía ahí alguna cosilla, pues he intentado tener cuidado. Por no saber nada, ¿sabes? Por intentar no saber nada. Pero ha estado bonito, la verdad. Tres horas y media he hecho y encima he comenzado tarde el stream. Ostras. Bueno, pero ha sido muy bonito, ¿no? Y... a ver. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. ¿Haré stream luego? No sé si a lo mejor luego hago ahí otro ratito. Es que ya hemos hecho casi cuatro horas, ¿eh? Con el Red Dead Redemption. Y la verdad es que ha sido... Ha sido muy bonito. Ha sido una aventura muy bonita. Por suerte aún queda más. Por suerte aún queda más. Guardar la partida. A lo mejor podría haber hecho varios guardados, ¿verdad, gente? A lo mejor podría haber hecho varios guardados. Para tener una con Arthur y haber hecho misiones secundarias o algo así. Antes de liarla. Historia. Capítulo 3, capítulo 6 y ahora es el epílogo. El capítulo 6 era la última. Acepta un trabajo en el rancho e intenta escapar de su imprudencia del pasado mientras aprende a llevar una vida de ranchero. O sea, hay dos partes de epílogo. O puede ser que sea bastante largo a lo mejor. Porque nos queda un 20 y pico por ciento de historia también. Qué guapo. Ahora somos otro personaje. Ahora somos el John. Y este tío era el protagonista en principio del primer Red Dead Redemption. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Pues espero que os haya molado el final del Red Dead Redemption. No pensaba que lo fuese a terminar hoy. Yo pensaba que quedaba más directo. O sea, cuando salís en el progreso y historia 100%, pero no. Esto que toca ahora es el epílogo. Qué zona más bonita esta, ¿no? Qué zona más bonita esta. Pues GG, la verdad. Juegazo. El final ha sido como muy emotivo también. Ha sido muy bonito. Bonito, triste. Yo pensaba que moriría ahí enfermo el Arthur Morgan, pero... Pero bueno, murió en la pelea. Y el Micah se fue por un camino y el Dutch se fue solo, ¿no? Supongo. Pues muy bonito, la verdad. Muy bonito. Aquí lo vamos a dejar, gente. Un placer haber streameado y compartido esto con ustedes una vez más. Ha estado muy bonito. Creo que lo continuaremos, ¿no? Completamos el epílogo, ¿no? Que puede estar interesante. Además de todo un pedazo de juego. Mira esta escena. ¡Pum! Esta es la miniatura que va a ser para el primer capítulo del epílogo 1. Epílogo parte 1. ¡Gente! ¡Gente! Gracias por acompañar. Nos vemos en la próxima. Posiblemente ahí más tarde ir con unos estambles. Puede ser. ¡Chao, chao, gente! ¡Cuídense! Pásenla bien. Y espero que lo hayan disfrutado y que les haya gustado sobre todo. ¡Bye! 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 ¡Ay! ¡Gracias por ver!